No quiero bardear a ningún colega, pero... Hola, mi amor, ¿estás viendo por más ojito? ¡Sacá! 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 el programa número 84. Mi nombre es Martín Garabal y estoy junto a Vicky Garabal, Julián Aratas y Alexi Moyano. ¡Buenos días! ¡Qué! ¡Ya! El corte tomásico, como le dicen acá en Luzu. Lo que te extrañé, Juli. Lo que los extrañé, yo también. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera del país? Un mes y medio. ¿Mucho? Me fui en julio. ¡Wow! ¡No, mil, boluda! Bueno, esto parecía que no, pero repuntó mucho. La empecé a ver. Bueno, escúchame, Juli. ¿Qué países estuviste? Estuve... ¡Ay, no! Bueno, el de base, España, Madrid, y ahí recorrimos bastante dentro de España. Pero que tipo pueblos, así... ¿Barcelona hicieron? Sí. Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Málaga, Zaragoza. Mirá. Y después, lugares que fuimos por primera vez, Berlín, Copenhagen, París, Londres ya habíamos ido, pero fuimos... ¿Y qué onda tocar en esos lugares? ¡Una locura, boludo! No, pero más allá... O sea, yo sé que vos sos naturalmente hogareña y te gusta estar con tu hija y te gusta estar acá, no te gusta andar de las giras tan largas. Con la beba. Pero más allá de eso, ¿algún lugar que te hayas playado especialmente? Me encantó Dublín, que lo conocí aproximadamente por ocho horas. Ah. Buenas ocho horas, sí. Pero justo tocaba... Podés recorrerlo en ocho horas, tranca. Justo tocaba Easy DC, estaba toda la gente caminando por la calle y me encantó la onda. Y también... Son esas cosas, ¿viste qué? Imprevisto que... O sea, viste Easy DC y Easy A. Y a Easy A lo vi, sí, también. En un pueblo, en Duero. ¿Y qué tal? Increíble. Te quedaste especialmente para ver a Easy A, me dijo Leita de Giovanni. Y Leita de Giovanni me lo presentó también. Yo estaba en modo señora fan. ¡Hola, genial! ¡Solo más, boludo! ¡Me encanta! ¡Ay, te amo! ¿Te encantó el show? Me encantó el show. Me gusta mucho, mucho Easy A. ¿Y lo viste con Leán al lado? Sí, con Leán cantando meme a todos los demás. Que yo lo veo que... Ese es un plus. Le decimos a la gente, porque nosotros hablamos de Lea y Giovanni, Lea y Giovanni. Lea y Giovanni es el dueño de Local Support, el tipo que más name dropping hace en la historia. Sí, un mecenas de la cultura actual. Y el rey del panini y Chispa Hongos. Y sabe, es el fan número uno de Easy A, a pesar de ser un señor de 40 años, Lea y Giovanni, canta todas las canciones. ¿Se auto percibe como el fan número uno? Yo te digo que es el fan número uno, porque ves, un show de Easy A con él, y él hace el lip sync perfecto de todas las canciones. De todas las canciones. Y todas le parecen épicas e impresionantes. Aunque los alaridos. Sí, todo hace. Sí. Es impresionante. ¿Y lo conociste a Easy A bien? La pasé súper bien. Era un festival en el que compartíamos. Y después, no, nada. Un poco largo todo. Todo. Me agarró como un mareo. Me olvidé. Ahora que estoy recapitulando, digo que es un montón. Ah, no, ok, te olvidaste de Argentina. Me olvidé, no, me olvidé que había hecho tantas cosas. Escuchame, pará. Es que es muy raro. Alex y Capo, dicen acá ya. Y te alegramos mucho la llegada de Juli. Piden de vuelta que traiga la boinita de Fiverr. Fiverr. Lo que nos dejaste, lo quita. A mí me gustaría, para mí es un gran contenido, mostrarles todas las cosas que me compré en los vintage de el rastro. ¿Te compraste muchas cosas? Sí, mucha basura. ¿Compraste? Recién le mostré a Vicky una camisa que me compré, que venía hecho un bollo de una tila así, me la probé recontenta. Y salieron tres cucarachas y se posaron en tus ojos. La basura de otros puede ser los tesoros de uno. ¡Wow! Adolfo Becker. Ay, a una chica le pasó eso en TikTok, la vi. ¿Que venía con cucar? En cartera, sí. La basura de otros puede ser los tesoros de uno. Cuando veas a... Bueno, yo no iba a tirar... No, no. Cuando veas a una mina fuertísima, pensá que hay alguien que está cansado de cojérsela. Ay, es verdad. Esa es algo que también... ¿Quién es esa? Esa es del Facha Martel, que murió el Facha Martel en el edificio donde yo viví 10 años. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero murió ese día o viví ahí? El día que yo firmo la escritura... ¿Fue a morir ahí? No, no. Él vivió y murió ahí. ¿Y cómo murió? No, tengo la menor idea. Paro, cardio, respiratorio. Y bueno, eso es lo que se dice en general. ¿Pero qué...? ¿Pero en el edificio puntualmente o murió en un hospital? Esa es una excelente pregunta que no quiero... Yo no estoy a favor de las fake news, como se dice, y me gusta chequear la información. Caímos en una el programa pasado. Ah, sí. ¿En serio? Que fue rápidamente subsanada. Yo la desmentí. Yo la... Estuve todo el tiempo dudando, porque yo todo el tiempo decía... Decían... Carolina Fale y el Santo Aguiacete se separaron. Se separaron Carolina Fale. Es que hubo notas. Ay, no. Bueno. Hubo informes. ¿Te puedo decir algo? Los medios mienten. Sí, esto es lo que no me gusta. Ya puedo confirmar que no murió en el edificio. Ah, bueno. Perfecto. No es que hay una nota que dice no murió en el edificio. Ah, pensé que decía Facha Martel, no murió en el edificio. No, lo estoy deduciendo. Ah, ok. Cuando decís deducir y te pones el dedo acá, es que estás como pensando en base a una información que te llega. Sí. Memoria. Que me llega en una nota de la capital.com.ar, barra información, guión bajo general, barra atrás, guión una, guión larga, guión agonía, guión falleció, guión él, guión actor, guión Adrián, guión facha, guión martel, guión N4... ¿Es Martel o Martelli? No, por favor, no. Uy, se va a perder, va a tener que arrancar de cero. N431927.html Gracias, Vicky, por compartir el link completo. Si no llegaron a tipearlo, lo repite. Che, ¿sabes para qué estoy? Para... Para prender fuego al estudio. No, no, eso... Sí estamos con la mejor de las vibes. No, eso, yo sé que insisto con esto, pero ustedes no saben el olor al culo que hay acá. Sí. Y no lo traje yo de... No, mirá que... No es culo europeo. No es un culo, ese culo es nacional y popular. No, se junta mucha gente. Y este es el primer estudio donde se tomó la decisión de plotear las ventanas con unos grafitis. Y... A mí me encantaría abrir una... A mí me encantaría abrir una... Se hizo dos veces, acá y en el sótano de Ana Franco. Sí. Y con esto no estamos banalizando nada, ¿eh? Porque ya veo que la daia huele, digo, vamos a cancelar unos pelotudos, como quisieron hacer el año pasado. Pero después le bancan unos nazis que de más madera. Dicen que hoy es un programa top 1 para salir de... ¡A top 1! No, lo que quería decir es que hoy tenemos un invitado, que justo es un invitado que es amigo de la casa. Es como... Todos lo conocemos. Creo que Alexis no lo conoce, pero... Y digo, más allá de la típica nota del cantante que sacó el disco, que se sienta a la mesa y hablamos pelotudeces un rato. Sí, que venga, sí. Sin más preámbulos, ¿eh? Cuando quiera que venga... ¡Floriad Fernández, qué pedo! ¡Dale, Floriad! Buenas noches. ¿Este? ¿Es este? Buenas noches. ¿Te puedes sentar? En este plano ni lo... No, sí, conferencia de prensa. Floriad. Bueno. Hola, sentate tranquilo. No, el de mano lo dejalo para ahí. Este... Ese tipo de gorra ni siquiera trabaja acá, ¿eh? No, mentira, mentira. Está colado. ¿Todo bien? Ahí va, ahí va. ¿Qué hace, Flor? ¿Todo bien? Bien, y ustedes, muchas gracias por este momento. Quería romper el hielo un poco antes porque venís de Dinero de Amor en Blender. Sí. Con Tomás Quintimbalma, Evita Luna, Marcos Alamburu y estaba Andy Chango o no estaba? Estaba Andy Chango. Bien. Me gustaría que ya, tipo... ¿Qué día, qué programa me gustó más? Ya. Bueno, a ver. Los dos tienen cosas... Bien, ok. No, ¿qué cosas te preguntaron? Así no te preguntamos las mismas y la gente puede ver todo lo tuyo hoy sin que te repitas a vos mismo. Me preguntaron cómo compongo las canciones, cómo es el proceso de escritura. Me preguntaron si siento una diferencia entre tocar con los Kylaks y tocar solo. Uy, la puta madre. Y qué más. Bueno, ya me voy a ir acordando. Y re, ¿no? Sentí diferencia. No, es parecido. Es igual. Es igual. Es igual. Porque... Se los preguntó. Para no repetir, ¿viste? Ya sé. Pues el otro día vino tu vieja acá al programa. Sí. Y... No, ya. No, y después fue a Gelatina, contó una anécdota, cantó la misma anécdota del Paracultural y tu abuelo en el Paracultural y Urdapilleta. Hicieron un reel con las dos anécdotas. Uno con Pepe Rossi y uno conmigo. Digo, che, no. No es por ahí. No nos repitamos. No, no. Está bien, ¿no? Si quieren, cuento cosas distintas. Distintas. O da respuestas diferentes. Tipo, por ejemplo, si en Blender dijiste arranco con la guitarra. Claro, y acá decís... No, la letra... Bueno, cuando voy caminando y me inspiro... Sí, va por ahí. Bueno, Julio estuvo de gira. Sí. Un mes y medio, nos estaba contando eso. ¿Vos máximo tiempo de gira que estuviste con Cadillacs o con lo que sea? Un mes, creo. Un mes. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. O extrañas cositas de tu casa. Extraño también cositas de mi casa, pero me gusta, me gusta girar. Pero bueno, los chicos giran mucho más y muy seguido y mucho, mucho, entonces... ¿Vos qué estabas diciendo? ¿Que te gustaba o que no? No me preguntaron. ¿Querés preguntarle vos? Juliana. No, me gusta... Preguntarte. Pero a veces me mareo cuando son muy largas y pierdo el entusiasmo, el envión de que bueno estar de viaje, ¿no? Como que se vuelve medio... En algún momento te gustó más, decías como, guau, nos vamos a tocar a tan lado. Sí, no, me sigue gustando. Guau, vamos ahí y googleo todo lo que hay cerca, pregunto dónde es el hotel y no sé qué. Me entusiasma un montón, pero cuando son tan largas hay un momento de extrañar un montón. Hay un momento muy hermoso que es cuando buscás dónde dejaste las llaves para notarlas en la mochila, el pedo todos los mes y medio. Me encanta el momento de ver las llaves. Y la hinchila, tenés que tener a mano porque vas a entrar a tu casa. Y ese momento... Ay, es hermoso ese momento. Y en esta gira que fue la más larga que hicimos, las llaves las venía tocando. Ya sabía dónde. Las podía poner en este bolsillo. Tengo un bolsillo en esta valija, las agarro y me tienen que estar cerca. Es lindo el momento cuando llegás al otro país, que agarrás las llaves y las pones en el bolsillo con cierre de la valija y decís, bueno, no las voy a tocar por un tiempo estas llaves. Yo muchas veces tengo la demanda de agarrar las llaves para entrar a lugares que no son mi casa. Por ejemplo, vengo acá a Luzu, llego a la puerta y saco las llaves mías como si yo fuera a entrar a Luzu con mi llave. Eso quiere decir, es como tu casa. Sí, es mi casa. Tu casa radial. Por eso nunca estoy a disgusto acá en Luzu. Ni siquiera con el olor a culo que hay hoy. Porque en mi casa también hay diferentes. Yo no siento el olor a culo. ¿Cambiamos el micrófono? Bueno, escuchame una cosa. Estuve escuchando el disco nuevo que salió, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Hace muy poco. El jueves. ¿La fábrica? De fábrica. De fábrica. Y escuché cuatro canciones, no escuché todas las canciones, porque empecé a escuchar hoy. ¿Te reservaste para escucharlas acá en vivo? No me gusta escucharlo rápido como por obligación, porque me gusta como tomarme mi tiempo. Total. Lo primero que se me ocurre decir, pero corregime si me equivoco en mi percepción, es un poco más dark. Es un disco más oscuro, sí. O sea, arrancaste con unas canciones, podría decir, muy directas en sus sentimientos. Y acá se ven unos sentimientos un poco más enroscados, un poco más oscuros. No necesariamente malos, pero como una cosa más neurótica. Más neurótica, más introspectiva. Se está bien dicho. No, porque esa la dicen mucho ahora. Son letras muy introspectivas. Te quiero preguntar, no sé si ya lo contestaste en Blender, pero te lo pregunto igual. No, sobre ese proceso de hablar como, no sé, más profundo de sentimientos. No sé quién dice que es tibio, o dice, bueno, soy tibio, o que es corrupto con sus sentimientos, o que da un poco menos. No sé, ¿me entendés lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Ese proceso de escritura fue diferente al proceso del disco anterior, o de los temas anteriores? Fue diferente en que me tomé más tiempo para hacerlo y para pensar un poco más qué tenía ganas de decir. Y porque tiene más que ver con un proceso mío personal, de verdad. Y capaz no tenía eso que tenían las primeras canciones, que no es que no eran de verdad, pero tenían una cosa un poco más adolescente, más de escupir un sentimiento y chau. Y esto, bueno, no sé, tiene más que ver con un proceso más largo. Incluso en relación a la música, ¿viste? Estar en un momento como previo al disco era, che, no tengo nada. Pensé dejar la música. Dije, ¿dejo la música o hago un disco? Y hice un disco. Buenas opciones. La pareja que dice, ¿nos casamos o nos separamos? Claro, tengo un hijo y nos separamos. Bueno, tuviste un hijo. ¿Elegiste bien? Re bien. Igual esta cosa de las letras, yo todavía no lo escuché del disco porque acabo de llegar, pero esta cosa de las letras más darks, por ahí tienen que ver con que delineaste un poco un personaje en el tiempo que sacaste el otro. También, re. Como con escena y por ahí escribís para tu propio personaje ahora más que directo lo que te sale. Sí, re. Y capaz también en algún momento, no sé, quizás todos los músicos se dieron cuenta de esto antes que yo y yo caí tarde, pero como que te puede pasar de que estés cantando algo que después te das cuenta que no te representa tanto, ¿viste? Como que quizás escribís una canción y te gusta y sale y en un momento me di cuenta que estaba un poco en esa, como que venía cantando temas que decía, que me sentía incómodo con eso. Espera, ¿desde el momento que los hiciste o vos creciendo con el paso del tiempo? No, no, en el momento era, cuando las hacía era como que tenía, como todo tenía sentido y estaba haciendo mis primeras canciones y estaba descubriendo de qué se trataba, pero con el tiempo, se puso nervioso. No, bueno. Ay, es que está... Hoy está... Hoy está... No, 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 un trapo lo sacaba. ¿Qué será real? Eh, qué tiragua. Hoy está el ti... No es la primera vez que pasa. No. ¿Está? Perdón. Te perdono. No, está todo bien. ¿Qué estaba diciendo de la...? Estaba re bueno lo que estaba diciendo encima. Sí. Preguntaza. Que eso, antes de hacer este disco, me propuse que las canciones me representaran de verdad y que... Es que te representen o es que duren más. Porque pienso... Y también que duren más. Porque a veces pienso... Que dure más esa representación de lo que sos. Que vos la sientas más tiempo. Que se pueda sostener en el tiempo, supongo. Yo a veces pienso cuál es... O sea, cuánto dura una obra de arte sin tener que explicarla. Por ejemplo, no sé. Yo voy a ver una peli de Buster Keaton, ¿no? Sí. De Chaplin y en su momento fue una obra maestra y ahora para mostrársela a alguien joven, a alguien que en ese momento la disfrutaba sin ninguna explicación, le tenés que decir mirá, esto fue en tal año, estos recursos eran innovadores y qué sé yo. Bueno, ¿cuánto dura una obra de arte sin explicación? Y ¿cuánto dura para uno una obra de arte sin explicación? Que vos lo digas y digas, che, está bueno este tema, ¿viste? Sí. Como me representa este tema o este tema es muy simplón o no sé de qué estoy hablando. Sí, o habla de algo que no me interpela o bueno, o capaz que es muy tendencioso, que tiene que ver muy con un momento medio específico. A mí me gusta la música que perdura en el tiempo y que la podés ir escuchando y encontrando cosas nuevas o que pasan los años y te interpela quizás no por lo mismo, pero seguís encontrando formas de identificarte y me daban ganas de que ojalá que pase eso, bueno, no sé, era un poco la búsqueda. ¿Vos querés ahora en el transcurso del programa tocar algunas del disco nuevo o querés tocar cualquier cosa que te pidamos? Podemos hacer las dos cosas. Yo quería una de Rata Ola. Me encanta Rata Ola. Porque pensaba que si alguna no se puede tocar porque, no sé, la instrumentación es diferente o tiene más maquinola, digamos, no son tan canción con guitarra, podemos escuchar alguna para ilustrar lo que estamos haciendo. Podemos empezar a poner desde el tema uno del disco de Fábrica de Florian y escuchamos un poquito de fondo y ponemos un poquito de lo que para vestir. Me parece una gran idea. No, tiene una pregunta re tonta, pero así como sobre las canciones mientras escuchamos. ¿Cómo se llama este tema el primero que estamos escuchando? De Fábrica. De Fábrica. De origen al título del disco. Exactamente. Cuando uno escribe una canción de amor pensando en una persona determinada y esa persona deja de tener relevancia en la vida de uno, uno sigue pensando en las personas en las que componen las canciones o va cambiándome, ¿entendés? Como las reinterpretás. Porque imagino que todos los artistas escribieron canciones pensando en una musa particular o en una situación en particular. ¿Después te olvidás de lo que generó la materia prima de eso? Para mí, de hecho... O no existe esa materia prima. Corregime, Juliana, si me equivoco. Corporativo. No se escribe tanto en el momento de la tristeza. O sea, para mí, va, yo no podría hacer eso. No me dan ganas de escribir una canción si estoy atravesado por algo. Para mí escribís después cuando haces como un balance de lo que pasó y es como medio un ejercicio medio teatral. ¿Vieron como la gente que escucha música cuando está triste? Sí. Yo no puedo escuchar música si estoy triste. ¿Qué haces? ¿Ves intrusos? No, nada, no sé, nada, Camino. No sé, Julio, vos capaz que... No, yo para seguir rompiendo la fantasía, para interpretar luego no pensás tanto en la letra, ni en el origen, ni en la catarsis, estás más en lo técnico y en... Como en el ejercicio. Sí, hay momentos de expresión y eso, pero no recordás a la persona o... No se te aparece la imagen de la persona en afinar, en expresar. Vos decís que Calamaro no piensa en las mellizas Petardo, Victoria y Soledad cuando canta. Que venga, que lo demuestre. Que lo demuestre. Que lo demuestre. A mí justo Calamaro, por ejemplo, rehace eso. Sí, para mí sí. Porque hay algo como medio, como que se va al lugar donde lo confuso. Pero como que es actuación para mí en un punto, creo. Son muy mentirosos los músicos. Sí, bueno, obviamente. Grandes mentirosos. Y después todos elegimos creer lo que nos queda más cómodo cuando escuchamos. O sea, creo que lo interpretan más los que escuchan y lo cargan de significado. ¿Qué otras grandes mentiras de la música hay? Bueno, yo con Calamaro, cuando grabamos... El baiano tiene pelo. Cuando grabamos con Calamaro me enteré que media Verónica era una cosa de los toreros. Siempre quise saber que era media Verónica. Es media bandereo de no sé qué, de que él es fan de los toros. Y vos pensaste que era Verónica. No, él no es fan de los toros. Él es fan de que maten a los toros. No es que, ¡ahuan de los toros! ¡Todo! Si fuera fan de los toros estaría en contra. Estaría del otro lado. Bueno, no te agarres de la parte de la bronca. No, no, yo sí. No, bueno. ¿Y vos qué flasheabas que era? Una chica. Ah, yo también y siempre me pregunté por qué era media. Yo pensé que era un queso Verónica. No, me la pica porque siempre estaba medio ausente. Cuando llegamos a grabar con Calamaro justo estaba viendo una corrida de toros. Y él estaba como loco. ¿Fanático mal? Sí, online. Estoy viendo una corrida de toros. Mirá cómo va a ser media Verónica. Media Verónica. Ah, por eso le digo. Sí, claro, claro. Y mirá cómo esquiva el tono con estidad brutal. Todos los temas eran de toros al final. Estamos con Florian. Lo pueden seguir en redes. Ahora googleamos lo que dije porque no sé si te sigue. No, debe ser arroba Floriano FC que está estrenando disco de fábrica. Va a tocar un poquito en vivo. Esto es edición especial. 11 54 74 066 8. 11 54 066 8. Si quieren mandar audios o lo que sea. Tenemos un audio, a ver. Hermoso que estén los cuatro. Así los quiero. ¡Viva! Un abrazo grande de Rosario. Abrazo para Rosario, abrazo para vos. Che, voy con una preguntita más y después ya charlamos. Juli tiene una sección que quiero ver. Es verdad lo de la media Verónica. Sí, confirmado. Acá cortan en Twitch. Fue para mí tristísimo saber qué significaba media Verónica. Pero es la media horma de Verónica. Sí, yo pensé eso. Que era el queso, se confirma que era un queso de Verónica. Dejar pasar al toro con elegancia. Está bueno. ¿Estuviste de telonero de babasónicos? Sí, fue tremendo eso. ¿Qué onda eso? De la Vitoria Nacional en México. Uno de los lugares más lindos para tocar. El lugar es increíble. ¿Cuántas noches? Dos noches. ¿Y? Increíble. Primero que los babasónicos... ¿Qué tan cagado estabas? No, muy cagado. ¿Todo el tiempo o se te fue el... Se me fue un poquito... Puedo sentirlo. Se me fue un poquito durante. Pero es de las cosas que más cagazo me dan. Abrir show. Aparte abrir un show de los babasónicos allá en un lugar gigante, re imponente, todo. Me dio mucho cagazo, pero estuvo muy bien. ¿El segundo lo disfrutaste más o el mismo cagazo? El segundo un poquito más. Pero abrir show me da bastante cagazo. Es raro porque como que sabés que no vinieron a verte a vos y que por ahí no conocen. Entonces tenés que como enamorarlos desde tipo... Desde tus canciones. Desde tus canciones. ¿Viste que ahí te aconsejan tipo mirá al público, conectá, te dicen todas esas cosas y después cuando estás ahí no... No ves nada. No sé, no podía ni ver. Tenía un cagazo bárbaro. Pero salió re bien. La verdad que re buena onda la gente. Qué lindo, boludo. Debe ser espectacular. Sí. Bueno, nada. No sabes a ciencia cierta. ¿Conocían alguna canción? ¿Había gente que... Había algunos que sí. Bien. Había algunos que sí. Esos son mis pollos, loco. Sí, sí, sí. Eso me dio seguridad también. Las que vinieron al show ahí abajo. Con Juliana cantamos en México. En México, sí. En un show mío. Muy buen público mexicano. Todo bueno. ¿En dónde, cuándo? En Ciudad de México. Noviembre. En noviembre en un antro que era de Bajo Más. Bajo circuito, sí. ¿Y estuvo bueno? ¿Qué cantaron? Cantamos nada. Un tango. Ah, mirá. ¿Se lo saben o no? O los pongo en un compromiso. Yo me lo sé, vos. Yo sé. Miro la letra y lo sé. Miro la letra y la pongo a la letra. Soy un artista, viejo. ¿Dónde se puede hacer? ¿Se puede hacer acá en la mesa o tienen que ir a algún lugar? A ver, explíquenme técnica. ¿El tema? Pero mírenme a mí, mírenme a mí, explíquenme a mí. Nada. Nada. Ok, perfecto. Nada. Pero hay que sacarle el teclado y todo y enchufarlo. Sí. Y se hace, Iván. Y se hace. Todo en vivo, viejo. Sí, lo vamos haciendo y lo vamos haciendo, lo vamos armando. Pueden ir mandando audios a ALEO 11 54 74 066 8. Aquí en Concha le habla este programa. Eso. Y mensajitos de amor y cariño también. Sí, 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 por supuesto que sí. Bruto teclado. Tiene que ir. Sí, tremendo teclado. Ay, medio nervios. No, no, bueno. Están haciendo un despliegue. Pero de principio a fin, ¿eh? Nada de risitas, nada de me puse nervioso, nada de me lo olvidé. A mí lo que más me gusta de México es de... Estoy nerviosa como... Como él, como Basónico. Como Floriano. Sí. ¿Qué te gusta de México? Es cara de cansado. Que muchos artistas me contaron que les dan como ese doctor, ese muñequito. Eso. Me obsesiona eso. Eso estuvo acá en un momento. Sí. Cuando vino doctor, a las farmacias del doctor Ahorro, estaba Ahorro y similares. Hermanos. Hermanos peleados a muerte. Ah, en la vida real son hermanos. ¿En serio? ¿Vos sabés que hay muchos casos de... Hermanos peleados a muerte. De empresas familiares que se subdividen y se pelean a muerte. Lo de Charlie. ¿Lo de Charlie, la parrilla? La nueva generación y todo eso porque se pelearon. Heladerías hay muchas. Hay heladerías también. Yo en lo de familia heladerías. Claro, bueno, Fredo, Fredo Volta, cuando se vendió Fredo al grupo Excel, apareció Volta que era de unos... ¿Por qué saben tantas cosas? Algunos porque conocemos a las personas, otros porque... Porque nos gustan los datos pelotudo. Porque caminamos la calle nosotros. No, algunas también porque de repente, como que decís, por ejemplo, había una pescadería cerca de tu casa. Sí, ya sé. ¿Conocés el caso? Contamelo. Bueno, no lo voy a decir con el objeto en sí porque sé que te pone mal. No, no sé lo que va a nombrar. Concha. No. Eso me pone bien. Eso le encanta. Es más, a veces va y ni compra pescado. Le ponía mal el tono con el que vos hablás de la concha, qué sé yo. No, si compartimos la pasión por... Somos hermanos. Ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos. Bajate. Cómo le gustan los garabales, eh. No hacía falta. Probablemente Vicky lo haga mejor. Pero bueno, no... No me voy a subir. No, 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 bajate. Se ve la concha. Se ha entendido, bro, dale. No, lo que quería decir es que había una pescadería en Villacrespo que era muy buena y aprendía muy rápido y tenía como muchas especialidades y de repente parece que se vislumbra un roedor entre los pescados y la clausuraron automáticamente. Y el otro día no va que me entreo que me dicen, ese roedor no entró solo. El hijo del dueño mandó... Fue un sabotage. Mandó a Jerry Sintón. Y, ¿me entendés? Y se abrió una pescadería ahí un par de cuadras. Creer o reventar, amigos. Había una panadería donde bailaba un roedor gigante. Uy, sí, ahí cerca de Juan B. Justo. Que estaba ahí todas las noches, estaba ahí lanzando. Y después le pegaron una mano de pintura y le pusieron la nueva y el nombre de la berlinesa era... Burdalesa. Burdalesa. Duró tres meses. Sí, porque quién iba a... Igual ahora hay una panadería con otro nombre. No puedo comprar ahí. Ahí también. No, pero Novak hacen zoom. Hacen zoom a la... Sabía que estaba cerrada el show y dicen, bueno, parece que hay una fiesta, una polenta de roedores acá en la burdalesa, no sé qué. Y hacen un zoom y se ve como una rata haciendo tapas arriba de la harina. Corte con millón. Para mí flasheó que los baldos la porten soy gitano como que estaba... Uy, qué buena soy gitano, bro. No, tremenda, tremenda. Tema el de los roedores. Vicky y yo le tenemos pánico, pánico, pánico. No podemos ni ver. Yo he corrido cuadras porque vi una en la calle, como si me fuera a perseguir. O porque viste un arbusto moviéndose o una hoja que se mueve en el piso. Yo casi cochoco con un auto en bici, o sea, casi me tiró de la bici. Pero era de verdad esa, no era un arbusto. No, ya sé, pero pasó por el lado yo andando en bici. No, y pegó la vuelta y te siguió. Y fui a los autos en Avenida Córdoba. En la ciclovía de Córdoba vi que casi me muero. No, no, tremendo. Pero yo le tengo mucho miedo, tipo mal. Y después cuando lo veo cerca, por ejemplo, Santi Talledo, se metió una rata en la casa. No, no he visto ese story de verga que subió. Y le metieron una jaula y la liberaron en una plaza en la ruta. Lo subió todo a stories. Cuando ves la foto de la rata agarrada en la jaula decís, pobrecita, una criatura, un animalito como Dios manda. Que lo olviden en tu casa. Creo que están listos los chicos, ¿eh? Sí, 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 estoy hablando porque me enganché con el tema. Pensé que estábamos estirando. No, 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 quería decir algo más de un rol. Ah, que vi que le tenía pánico y había una granja en frente de casa donde vivíamos con nuestros viejos. No eran donde eran felices los animalitos, sino que vendían. Una granja donde venden pollos muertos. Claro, porque decirle granja te simula como una idea. A vicar. No hace falta. Ya cerró, no existe. Y esa no. Y de repente miramos así y digo, no le cuenten a Vicky porque... No, 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 no. Es mucho, ¿eh? Me gusta el perfil. Mirá el perfil. Vicky, vení. No, no, me asco de verdad. Hagamos una psicomagia, Vicky. ¿Psicomagia? Sí, o sea, vamos a sacarte... Exorcizá el miedo. Vamos a sacarte el miedo a las ratas. Ay, no. ¡No! Y no le teníamos que decir a Vicky que había venido ratas para que no se asuste. Y un día Vicky las vi... No. Interpretación, no. Te dije mil veces que no. Aparte es un ratoncito eso, no es una rata. Con ustedes, para cantar un tango espectacular que han cantado en México. Una dupla soñada. Que compusimos con Julián. Ya está listo Florian Fernández Capello y Julián Agatas, recién llegados de gira ambos. Para hacer esta canción, en vivo, en Luzu. Bueno, vamos a improvisar un poco. Vamos a improvisar. Sí, ustedes hagan, si la gente no sabe. ¿Empiezo yo? Sí, mira la que te hago. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué? Me quebré, me quebré. Yo ya sabía que era. ¿Es para arriba? Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te la dañas. Para, tengo este cable acá que... No, basta, para, 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 para. Menos mal que he grabado el programa. Sí, ¿no? Vuelte vos un momento ya. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te la dañas. No te la dañas que teje el shushal y el rosal. Tampoco existe ni seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¿Seguimos o hacemos otro? Para mí se retiran con lo ganado así, espectacular, ¿eh? ¿Cuánto ganamos? Seguimos mucho. La segunda mitad fue muy buena. Muy buen intérprete de tango, Florín. Muy buena segunda mitad de tema, ¿eh? La primera fue mala. Está muy exigente. Sí, para mí está bien. Tenemos que empatar el tono que nos quede a los dos. Y bueno, por eso digo, la segunda mitad se empató, pero mal. ¿Cómo se empata un tono? Perdón. A la pulsadita china. Es algo que acabo de inventar. Pensé que había como una técnica. No, a mí me quedaba bastante agudo el estribillo. Sí, perdón, Julio. Pero nos pasó lo mismo en vivo. Pasa que yo siempre la hago acá. Ah, qué bien. Tiene sus exigencias. Hay un truco para cuando sentís que va a salir raro, que es alejarte. Y que no se escuche. ¿Alejarte? Ya hago mucho beso. Desenchufar el micrófono. Pero que te vas yendo de a poco. Y mover los labios nada más. Hasta que ya más tu voz no se escuche. ¿Qué está fallando? ¿Algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cara? Como que algo falla. Esa sale mucho. Esa la hacen mucho los guitarristas cuando se equivocan. ¿Qué? ¿Cómo qué? Estas cuerdas no están andando. Sí, como no anda el pedal. Estas manos. No están andando. Chicos, ustedes se ríen, pero yo rompí en llanto. Me encantó la canción. Hay mucha gente que... Pensé que eras vos hablando muy raro. No. Vicky ya nota sus sentimientos. Chicos, ustedes se ríen, pero yo lloré con la canción. Qué crack, cómo se llama el tema. Todas juntas. Por favor, por favor. Leé todos sin interrupción. Eso lo está leyendo. El tema se llama nada. ¿De Julio Sosa? De Florian y Julián. Sí. Los amo mucho. Necesito que sigan cantando. La química que tienen. ¿Ale se ofenderá si le reemplazo a unos shows? No lo creo. Mientras él siga cobrando lo mismo de Sadaik, no se va a ofender. Escuchá, pará. ¿Tiene alguna otra canción? Porque todo el mundo dice el dúo, el dúo, el dúo, qué sé yo. Podemos hacer media Verónica. Bueno. ¿La tenés? Esto no era loquita. Ah, la sanateamos, pero como recién... La sanateamos recién esta. No, bueno, pero... No, la recién la re-ensayamos. Estaba muy ensayada, me pareció. Sonaba muy bien. Ahora, después me acordé. Mientras no salía, me acordé que fue una progresión problemática. Fue re-problemática. Lo que sí sos un músico del re-carajo, ¿eh? De la concha de tu vieja. No, boludo, sos muy zarpado músico. Che, man, ¿en serio? No, no, pero... No, la rompe. Está re-linda la luz. Sí, a mí me gusta más así, ¿eh? Pará, lo que me di cuenta que no me acuerdo es la letra. ¿La ponés? ¿Querés que te pase yo a vos, Juli? Sí. Dale. Bien, perfecto. Más que lo va a cantar el niño de... La luna. Improvisamos. Sí, sí, una versión libre. Y buscamos un tono común. Y después pegado a esa te haces una que vos quieras tuya. Así no te presionamos. Acá te queda bien. Me dio a Verónica despierta. Le molestó la luna con la ventana abierta. Llegó una carta. ¿Lo sabemos? No, bueno. Carta desde el frente. El cántaro se rompe y se secó la frente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo. Y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si en la crónica Verónica reacciona. La Verónica a mitad está en... Tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. La Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió la lanza por la risa, pero no tiene prisa. Y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando... No sé bien cómo es esa parte. No, es muy difícil esa parte, ¿eh? ¿Cómo es? La canta. Creo que va para... No va a saber... No va a saber... Podría ser, ¿eh? Que la miran 10. No va a saber... Qué más cuando despierte del todo... Y... Y... Gracias. Bravo, bravo. Es crolear, pues. Sí, pero nunca la habíamos pasado. O sea, está bastante bien. No, no. Esta me gustó. Después de la segunda oración, estuvo muy buena. Estás medio de la voz argentina, vos. La devolución. ¿Para pasar a la academia? No, no. Ellos son profes de la academia allá. Bien. Me gusta este programa. Me gusta, ¿eh? ¿Querés hacer tu columna? Y después vamos con el tema de Flori. ¿Te parece? Parece bien. ¿Estás de ahí? ¿Tienes atención? Sí, obvio que sí. No, claro que sí. Julia estuvo de gira un mes y medio. Y sentí cosas. Y ella tiene... Siente cosas. Y tiene una apertura esta columna. ¿Qué es esta? Y con música no salta. Está bien, ¿eh? La hace Flor Chod. Sí. ¡Unisiete cosas! Cosas que siento yo, Juliana. Hay cosas que siento yo. Y me llamo Juliana. Yo siento cosas... Espectacular. ¿Qué cosas has sentido, Juliana, en estos días? Bueno, hablaron al principio, al comienzo del programa de la fake news. Sí. Fui víctima de una. ¿En serio? Sí. Así que la... ¿Cuál? ¿Protagonista? Sí. ¿Qué? La primera cosa que sentí fue vergüenza, pudor. Bueno, cuando viniste acá al primer programa de edición especial, ¿o fue este víctima de una fake news acá? Bueno, basta. A ver, no es fácil para mí. A ver. Lo primero que sentí fue una noticia que salió de una polémica en un vuelo. Pudor, sentí. ¿Tenemos las imágenes? ¿Tenemos las imágenes? No, 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 no. Eso no, 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 eso no. De esas ya sobreviví. Sí, la primera imagen. Yo no la tengo. Son dos fotos. ¿A quién se las enviaste? A Maggie. A Maggie, qué bueno. Si no las muestro desde mi celu. No, 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 no. A ver. ¿A quién le habla este programa? ¿A quién le habla? ¿Qué está pasando? No, no. A ver. ¿Quieren que cantemos reggaetón? La producción tiene, el material fue enviado, hubo olvidos, hubo accidentes. Acá, en pudor está. Está bien cargada, ¿eh? Está bien cargada. Y yo le dije, me equivoqué la palabra. Perdón, Florian. ¿Pudor? ¿Vergüenza? Se respira un clima accidentado, se respira en el estudio. Está en el Drive. Está en un Google Drive. Entramos con el acceso. Estoy casi tan angustiada como estuve en el incidente. ¿Querés que la ponchiste acá? No, no, no. Que pegue el reflejo sobre la pantalla. Lamentablemente, el programa de hoy no va a ser novia. Ha sido levantado. Ha sido cancelado. Vamos. Dice Nico Kiatto que de baja. Sí, sí. Nico Kiatto está en Europa, le chupa seis conchas lo que está pasando en el programa. Le encantó la segunda estrofa de... Sí. A ver, estamos listos. Víctima de fake news, vamos a verlo. Bueno, chicos. Uy, 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 uy. Ah, me olvidé borrarle el medio porque la verdad que no tengo ganas de... Está bien, está bien. Polémica en un vuelo a China. Una nena no paraba de llorar y la encerraron en el baño del avión. Hay un material complementario. El destino no sé si está... A ver, entonces... Es que la fake news... Vemos la segunda imagen, entonces. Víctima de fake news, Juliana Gatas. Ahí está. Esto pasó, se equivocaron el destino. No fue destino a China, fue destino a Barcelona. Sí. Y me pasa... Pero no se te ve llorando, ¿eh? Sí, porque es un ataque. Claro. Es un ataque. Aparte ya estaban abriendo la puerta. Ya había parado de llorar por eso. 11, 54, 74, 06, 68, si quieren solidarizarse con Juliana Gatas. Y a ver si les pasa, como a mí nunca me pasó que me encierren, pero lloro mucho en los aviones porque es como... Es re emocionante. Un lugar de libre, como lo de los pedos, ¿viste? Es como que hay ruido, como que nadie se fija tanto en el otro, en el avión. ¿Qué te parece cariño? La gente se tira más pedos en el avión. Sí, pero el pedo tiene dos... Dos opciones. Dos variables. Sonido y olor, digamos. Claro. Y generalmente cuando tiene mucho sonido no tiene olor por ahí y viceversa. Y pero en un avión capaz preferís, si sos el que se lo tira... Pero estás en un colectivo de gente que no sabés. Si sos el que se lo tira preferís olor. Si estás en un colectivo no estás en un avión. Eso para empezar a diferenciar. Yo pensé que decías un colectivo como... Un colectivo de gente de los que viajamos en avión. Hay muy lindos mensajes. Viajamos en avión, viajamos en avión, nos sentimos ofendidos. Y está bueno que haya gente bancando de eso. ¿Qué dice la gente aquí? Hay muchos, como falta un poquín sin sonido. Martín se va a ir recaliente y con olor a julio. Es lindo. Julio Sosafata, no. La fake news no va por ahí. China está en Europa, preguntan. No, no, no. Hubo una equivocación. No se coman fake news, por favor. No se coman las fake news. Por favor. Discuten mucho sobre por qué hay que linchar a Página 12. No hay que linchar a Página 12. O sea, a Página 12 por ahí lo pueden linchar porque no le paga los sueldos a los periodistas y qué sé yo. Otro tema. Pero no por la fake news de Juli. No por la fake news de Juli. No, no, no. Y nada, Alexis Capo sigue muy presente en el chat durante... Alexis Capo, un rando. Sí, siempre. Bien, perfecto. No acuento de absolutamente nada. Y ahora hay uno que se sumó que yo no la voy a decir. ¿Qué? Hay muchos, qué linda que sos, Vicky. Pero yo no lo voy a decir. Lo dijiste. Vicky Kappa, dicen acá. Por favor. Vicky TKM, Vicky. Sí, hoy me voy a concentrar un poco en Twitch para no concentrarme en el programa. No, yo, Twitch es lo mío. No, no, no. Atención, gente, voy a leer Twitch. ¿Hay más cosas que sentiste, Juliana? Sí, lo segundo que sentí, nada que ver, para bajar un poco la pálida, es la gente quiere saber un poco cómo es estar de gira, los hoteles, no sé qué. Tengo un nuevo fanatismo desbloqueado y es que me encantan las aspiradoras. No conecten con mi fama de drogadicta, pero vamos a ver un top Ford de aspiradoras. Me gusta, me gusta. ¿En dónde fue esta? Muy buena. Esta fue en Berlín. Ah. Hermosa, ¿eh? Gran aspiradora. Muy berlinesca. Sí, muy berlinesca y con un cable muy bien enroscado. Eso es lo que más me exige. Escúchame, Juli, lo de arriba es transparente, la tapa de arriba, ¿se puede ver la pelusa se va juntando o es...? No, pero tiene una partecita transparente. Ah, eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, ahí se centrifuga la pelusa. Ah, me encanta. Como anoche. Qué bien. La segunda, esta es una que me festejó, Martín. Esta me encanta. Muy linda. En Inglaterra está esta. En Inglaterra, sí. Sí, porque es como un policía, un bombero, no sé qué es. No sé, pero es muy simpática. Esta la conocí en Londres. Y aspira con la nariz. Sí, se aspira todo. Como una que yo conozco. ¡Entra la pocla! Increíble. Bueno, yo quería que sea la última esa porque es la más simpática, pero igual. No pasa nada. Apreciamos aspiradora. ¿Le pusiste números? No, no, no. Y bueno, no te pueden leer el pensamiento. Tenés razón, tenés razón. O sea, los muchachos cometen miles de errores, pero este no fue de ellos, ¿eh? No. Fue mío, fue mío. Todo tuyo. La próxima, a ver. A ver, otra aspiradora. Ay, esta no la veo. No se ve. Esta hay que pañar. Ahí está. Esta sí tiene lo que a vos te gusta. Sí. Pero parece que tiene una sábana adentro. ¿Cómo una sábana? Es el mecanismo. Es una pose medio tanguera, ¿no? Sí. Muy bueno. Está cantando. Aspira por la nariz y tiene una pose tanguera. Y extraña la vieja. Pero escuchaba. Esta aspiradora. Y extraña a Buenos Aires. Siempre en un hotel. ¿A dónde vas? Ay, yo de la buena. Escuchame, esta es muy linda. Lo que también vemos que es muy lindo son las alfombras de los lugares. Sí. Por eso las cuidan y las aspiran bien. Y la última, un vintage style aspirador. 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 Oh. Esta es una clásica. Esta es la número cuatro. Mucho cable. Mucho cable porque son grandes los salones. Claro, tiene que aspirar grandes. Espectacular. Esta es la última. Hermosa. Y la alfombra también ya jugada. Tiene un diseño. Me gustaron más las otras alfombras, pero esta aspiradora me gustó mucho. Mi voto es un cuatro. Acá dice, Martín, no me escucha los audios. Vos pediste que yo mande. Yo mando siempre. Ahora tenemos. Ahora vamos con los audios. Ya el ruso ya me hizo la seña. Pregúntanse a Juli, le encerraron en el baño del avión por haberse tirado un pedo. Como que no terminaron de entender bien la noticia. Se mezcló la cosa. No, no, no. No era eso. Esa fake news me conviene menos que la otra. Medio Kiki la columna de Juliana, dicen acá también. Martín ponente el bigote. Bien. ¿Qué nariz tiene esa aspiradora? No se olviden de leer los comentarios de YouTube. Bueno, ahora no hay en este momento. Después lo leemos cuando están a vivo. Música emotiva, Alexis no habla, aspiradora no para de hablar, dicen también acá. Bueno. Bueno, ¿por qué? ¿Qué cosa? Porque no querés jugártela porque tenés una opinión formada. No, 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 es que no me ponchan. Yo hablo, pero no me ponchan. Ponchenlo, Alexis. Está de moda. Y demás. Devolvemos mi Twitch. ¿Pasaron más cosas? No, tuve una oportunidad de fotografiar algo muy curioso. También las cosas que pasan en las giras. Y es la mejor manera de escribir el nombre de mi prima que vi en mi vida. ¿Qué? ¿Ya? La mejor manera de escribir el nombre de mi prima que vi en mi vida. Pero esto por una cuestión tipográfica, por una cuestión de estilo. Bueno, la imagen va a revelarlo, ¿verdad? A ver, lo vemos. Ahora me metí en... ¡Bik! ¡Oria! ¡Me encanta! Che. ¿Qué les pasa cuando les... Es un centro de estética en España. Es rarísima la decisión. Es increíble, soy re fan. Ay, quiero que sea mi logo de DJ. Sí. En neón. En neón tiene que ser eso. Si vos querés molestar a la gente, hacelo. Lo voy a hacer. A mí me gustaría que te lo hagas remera, Vicky. Sí. ¡Ay, sí! ¡Oria! ¿Qué pasó? ¿Les quedó chico el vidrio? Porque podían empezar antes. No, para mí fue una decisión de diseño. De llamar la atención. Esto va a ser nuestro logo, me parece. Sí, para mí tenía el sobrino de la delicente de estética. Hizo un curso de diseño gráfico. Hijo de Ja. Siempre se acusa a los sobrinos de alguien de hacer diseño gráfico. Como, dejá, lo hace mi sobrino. Pero puede haber un sobrino que sea bueno en diseño gráfico. Sí, también. No es el caso. O un hijo. Se viene. Se viene el chiste. Una compañera de la facultad. ¡Decílo! ¡Decílo, Tincho! ¡Dale! ¡Lo siento! 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 Esto fue cosas que siento yo. Haría un bonus track. No, no, no pasa nada porque no tiene ni siquiera sentimiento. No, no. Es un spoiler de un look. No, como me dijiste tres, yo estaba con la rutina full. No, 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 vale. Va el bonus. Ahí está. Ah, y se quedó un mensaje de Juanita. Ah, bien. Me cambio a la una. Bien. Me cambio a la una. ¿Qué? ¿A dónde se cambió? ¿Dónde vas, Juanita, tu hija? Medio Kurt Cobain. ¿Sí? Sí. Tiene cosita Kurt Cobain y... No, habíamos preservado las dos para ir al gimnasio a las doce. Y se cambió a la una. Y ella me dijo, me cambio a la una y yo me cambio a la una. No fuimos al gimnasio. Eh, perdón. Iban a ir juntos a las doce. Sí. Ella te dijo, me cambio a la una. Porque dormir. Y vos te cambiaste a la una para ir con ella. Sí. ¿Estás segura que era por dormir o por ahí quería ir sola? Sin su mamá. Yo cambio para que me dijo, llegás, otra cosa. Y no fue ninguna de las dos. No. Bien. ¿Hacen una clase o hacen fierros? No, reservamos y cancelamos. Reservamos y cancelamos. Ah, está bueno. Ejercito ha sentido. Bien. Lo que hacíamos, funcional. Esto fue todo. Bien. ¿Querés pedir la cortina, pero la grabada y que salga? Sí. Peina. Uy, qué arriesgado. Nos despedimos de las cosas que sentí de gira, que sentí yo, Juliana. Gracias. Guau. ¿Cómo sabes que siento yo? ¿Cómo sabes que siento yo? ¿Cómo sabes que siento yo? Juliana. Muy bueno. Tenemos audios que llegaron al 11, 54, 74, 0668, que dicen más o menos así. ¿Qué pasa, especiales? Saludos desde General Rodríguez. Aquí en Concha le habla este programa. No lo sabes. ¿Dónde queda General Rodríguez? Queda lejos. Queda lejos. Vivía un amigo de mi viejo que falleció. Yo iba al campamento. Mirá. ¿General Rodríguez? Sí. ¿Algo más con General Rodríguez? Yo no tengo nada. Ni idea. Nada. Dame otro audio entonces. A ver. Hola, gente. Hola. Hola, Juli. Hola, Vicky. Hola, Alexis. Hola. Hola, Flor. Los quiero. ¿Yo entro en gente? ¡Qué educada! Divina ella. Espectacular. Divina. ¿Te gusta que te digan Floro? Sí. Bien. Dame otro audio. Hola, Martín. Hola a todos. Aún no escuché el disco de Florian. ¿De fábrica? Reciben entero que sacó un disco. Oh. Gracias a ustedes. Qué oportuno. ¿Por qué el título? ¿Hay alguna explicación? Buena pregunta. Me encanta. Sí. Por favor, Florian. El título es porque apareció una canción. Primero vino la canción y el disco es como un recorrido de... Siento que estoy rindiendo un oral. A ver. A ver. ¿Puedo agarrar el micrófono así? Sí. Como si estuviera andando a charla TED. Entonces, díganos, señor. El disco es un recorrido de principio a fin de cosas que yo necesitaba sacarme de encima a nivel mental y emocional. Entonces, de fábrica es como el punto de partida. Es lo que soy, dice, soy de fábrica. Todas estas cosas. Y bueno, y al final del disco, spoiler alert, como dicen ahora los jóvenes. Ya no lo dicen más. Bueno, epicardo. No, creo que tampoco. ¿Cuál es? Y al final del disco sos un chad. Y terminamos todos full tagiteados. Resulta que en el último tema soy alto chad. ¿Qué es chad? Después te contamos. Después te contamos. ¿Hay que escucharlos en orden? ¿Los temas recomendás? Yo recomiendo que sí. Igual, bueno, ya sé que muchos no lo hacen. Yo no lo hago, por ejemplo, pero para mí es lo mejor. ¿Y ya tenés las versiones así como para programas de todos los temas? ¿Viste que no todos? Sí. ¿Sí? Las tengo. A ver, ¿y con cuál podrías arrancar? Ahora, y esto también quiero decir, voy a presentarlo en Niceto. ¿Cuándo? El 7 de noviembre. ¡Es el día de mi cumpleaños! ¿En serio? Sí. ¿Querés cantar? No vas a venir ni en pedo. ¿Festejo mis 41 en Niceto con Florian? Sería buenísimo. Sería espectacular. Es re resuelto. Ya están a la venta las entradas. ¿Qué día cae? No tarden en... Ah, el jueves cae. Nos hacemos el programa y transmitimos envíos de allá. Vamos allá, lo hacemos allá. Ah, porque tienen programa ustedes. No hace falta. Pero no llega. Faltamos. No, no llega. Nos fuimos al día. Nos fuimos al día. Le avisamos a Guido Coralio y faltamos. 7 de noviembre, entradas a la venta, ¿por dónde las consiguen? Por... Pass Line. Pass Line. Pass Line. Así que ven. También tenés el link en tu Instagram. Está el link en mi Instagram. Si les gustó el disco, vénganse, porque verdaderamente va a ser un show. Los shows son hermosos que hacen tú. Gracias. Yo fui a ver, creo que el primer show. Yo también. Yo también. La tangente. Sí. Estuvieron todos en el primer show. Bueno. Alexis. Alexis no. Yo estuve en Alma. En Alma. Sí. Y creo que viniste a presentar tu primer tema a Últimos Cartuchos. ¿Te acordás que lo cantamos muchas veces? TKM. Sí. Lo cantamos muchas veces. Dale porque yo te quiero mucho. Me encanta. Ya le lo representa. ¿Eh? Dale porque yo te quiero mucho. Y no encuentro el modo de decírtelo. Ya no veo nada, ya no es justo. Después vino Llorón. Después vino Llorón. O sea, La Fe vino primero y después Llorón. Vamos a escucharlos en orden y después mató a la gente vivo. Pero enteros. ¿Enteros? Sí. ¿La Fe vino después? La Fe. Después vino Llorón. Buscamos La Fe y lo ponemos un poquitito. Vino Mi Amor Se Fue también. Me encanta. Gracias. Esto es todo lo que dejo atrás. Esto es Prefábrica. Esto es Prefábrica. Los tengo todos en mi Me Gusta de Spotify. En tu MP3. Sí. Yo ya te dije, en ese momento te lo dije, pero son como hits instantáneos. Sí. Es como que los sentís como... Son muy pegadizos y lindos. Los escuchás y parecen clásicos. Qué bueno. Mirá. ¿Qué fue pasando el tiempo? Mirá. Y es tan difícil ver que todo mi amor se fue. ¿Qué es eso? Igual, no es que no eran tristones. O sea, yo te digo que este disco es más dark, pero todos son medio... Sí, tienen como una melancolía, ¿no? Melanco. Son todos melancos. Pero este es un poco más... Como que... No sé, ¿qué es? Un poco más... No, pero es como que te distrae la melodía de la letra. Es como que la melodía... La boludez que estás diciendo. No, no, al contrario. Como... Temazo. Y ponemos llorón un poquito y hacemos uno en vivo del disco nuevo, de fábrica. Llorón me encantaba. Porque yo tenía un dibujito que... Usaba mucho la palabra llorón para mis historietas deprimentes. Son historias. Historias tristes. Sí. ¿Le seguís teniendo cariño a esos temas? Sí. ¿O son de los que sentís que ya... ¿Qué es esto? ¿Qué está cantando? Un poco es que estaba cantando, pero igual le tengo cariño. ¿Y vas a preparar como versiones que... Sí, voy a preparar versiones. Sí, porque qué difíciles. Por eso está bueno. Después pongamos uno nuevo. Sí. Ponemos en vivo, tocamos uno en vivo y escuchamos al uno. Ah, dale, hacemos eso, me gustó. Hacemos la transición. Hasta ahí. Audio. A mí este programa me habla, pero no me escucha. Nunca escuchan mis audios. Envío todos, todos, todos los programas y no me escuchan. Ahora te escuchamos, amiga. ¿Y ahora te escuchamos? ¿Viste cuando te escuchan y justo mandaste uno quejándote que no te escuchaban? Buen audio igual. Lindo audio. Sí. Lindo audio. Bueno, onda. Está muy feliz a pesar de quejarse. Me acuerdo que cuando fui a ver tu primer show, habías adaptado algunas canciones de Callate, Mark, a tu lenguaje musical de ese momento. Sí. O sea que es lindo como, me acuerdo que creo que eran dos o tres. Sí, dos temas. Y un covercito hiciste, que no me acuerdo de quién habías hecho un cover que estaba bueno también. Eh, ¿cuál era? No sé, pero fue una linda versión. Me acuerdo que hacía Historia de un Amor, el bolero, y me acuerdo qué más. Pero claro, no tenía muchas canciones penadas. Pero fue un muy lindo show. Estuvo lindo. Me gustó mucho ese show. Qué bueno. Bueno, ¿cuál querés hacer del disco nuevo? Y podría ser de fábrica, ¿no? Dale, que ya la pinchamos un poquito y la hacemos en vivo. Hablamos de ella. Estamos con Florian. Recomendamos a todos ir a verlo en vivo el 7 de noviembre a Aniceto. Se la pasa muy linda. Lo recomendamos de corazón, porque estuvimos ahí y nos encantó. Pueden sacar las entradas por Passline y en vivo va a ser de fábrica. Pusiste en la balanza un valor que pisoteamos Vas a hacer un contrapeso a las paredes de tus penas con mis manos Y si esto es un milagro, yo no lo pedí Si hay una condena será para mí Quizás estés actuando en representación de alguien que no puede ser Soy de fábrica Una suma de cariños imperfectos Maniático y corrupto en el afecto Dispuesto a recibir un sobre Y dejarlo a tu imaginación Soy de fábrica Apartado de la línea de ensamblaje De partes desechadas con coraje Dispuesto a aceptar que no Soy único Soy único Desate en ese nudo de cordones que ata tu zapato al mío Si hay que pintar paredes Y colgar un pasacalles con una renuncia Y si me viste tibio es porque soy así Quizás no me calienta nada Tal vez estás buscando encender mi fuego Te aviso Te aviso que hace tiempo lo robaron Soy de fábrica Una suma de cariños imperfectos Maniático y corrupto en el afecto Dispuesto a recibir un sobre Y dejarlo a tu imaginación Soy de fábrica Soy de fábrica Apartado de la línea de ensamblaje De partes desechadas con coraje Dispuesto a aceptar que no Soy único Dispuesto a aceptar que no Soy único Hermoso Muchas gracias Che, linda esta vez Está buena la... Me gusta Austera Me encanta Gracias Me pone muy mal lo del sobre y como... Y... 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 Y qué pasa ahí Todo lo que es con intriga a mí me mata A mí también No, me encanta la canción, es espectacular Muchas gracias Es como se siente como una canción más... Entre comillas adulto Porque no sé que es adulto Pero se entiende como algo más desgarrado por ahí Menos este... Juguetón Sí, puede ser Sí, puede ser No sé si es eso lo que... La búsqueda Lo que buscabas o la introspección O para eso Pero me encanta Bueno, gracias Sí, responde a un proceso más largo Siento ¿Cuántos años tenés ya? 29 29 Sí Claro boludo, es que también... Qué arrancaste con tu carrera solista Te mandaste solo ¿Qué tenías? 24 Sí, 24 O sea, muy pendejo Sí Y... Esto seguro es una pregunta muy remanida Pero... Digamos... En la parte de tu proceso creativo Este... ¿En qué momento le empezás a mostrar a la gente que te rodea? Por ejemplo, no sé A tu viejo ¿Le mostrás en algún momento? ¿No le mostrás? ¿Llegás con la canción hecha? ¿Le pedís consejo? ¿Él te aconseja? No entiendo ese... ¿Viste? Si eres un padre que se aconseja O es como medio que te deja ser y le gusta ¿O qué? No me deja ser No me deja ser No, sí Fin Bueno, el otro día vino Tute Vinieron Tute y Liniers Y Tute contó ¿Qué es? Que Caloy le dijo Te veo para el diseño gráfico No veo que... Cuando vino Tute... Muy específico Yo los veo muy entusiastas a ustedes Como... Como familia muy de... De... De compartirse amorosamente De verdad Y de... De bancarse como que les copa Digo, yo le decía a Vale Que cuando fuimos a ver Culpa Cero Vamos a decir... Che, está buena la peli, viste Como... Pero lo decías como si no fuera tu vieja ¿Me entendés? Como genuinamente Hay como un trato medio... Claro De opinar sin... Es que un poco también Para mí el ejercicio de hacerlo con cariño Es... Es desdoblarse un poco Y... Obviamente que está la parte afectiva Pero también como poder verlo como... Como... Como lo que es, ¿no? Como... Para poder dar un feedback verdadero, digamos, ¿no? De... Claro... No solo por... Pero viste que dijeron... Por compromiso de familiar... Exactamente... Yo muestro todo en el proceso que lo estoy haciendo No soy de esos que se reserva Hasta que esté todo pulido Tipo... Le muestro... Esto le falta... Sonido y color y no sé qué... Sí... Me gusta mostrarlo... ¿Quieren ver un poquito de esto que...? Yo también muestro, sí... Como... Me interesa el feedback de la gente que quiero... Y qué sé yo... Y... Y... No sé... Hay gente que es más como... No, todavía no está listo para mostrarse... Te lo muestro cuando esté full terminado... Y qué sé yo... Este... Por eso te preguntaba... En esa parte del proceso... ¿Con quién compartís? ¿Con colegas? Con... Sí... Con todos mis cercanos... Eh... Pero... Depende también la canción... Quizás si estoy ya muy seguro... Como que avanzo... Y si... Si siento que hay algo que quiero charlar... A veces muestro porque... Porque me gusta... Para romper los huevos... Para romper los huevos... Para romper los huevos... Eh... Y te bajan completas las canciones... Hay algunas de... Tipo... Te bajan en partes... Te bajan melodías... Este... A veces te sale entera... Te llega una canción entera... Es variable... A veces partes... A veces entera... Perdón... Estoy golpeando mucho... ¿Qué? A veces partes... Una canción... A veces enteras... Uy... No puedo parar de componer un segundo... Listo... Me voy acá con una canción... Chicos... Wow... Este... No... A veces enteras... Y a veces... Una parte... Una frase... A veces... Un estribillo... Estribillo... A veces... En la ducha... Wow... En la bañadera... En la tina... Como le gusta decir a los jóvenes... Así dicen... No... No... Ni gente en latino... ¿Sabes lo que le hicimos el ejercicio? Que por ahí es una pelotudez total lo que va a ser... Pero... Estamos usando... Con el Ruso... Una inteligencia artificial... Para hacer canciones... Que llamas Uno... Sí... Y vos le cargas la letra... Y te hace la canción... A los músicos no nos gusta eso... No... Pasa que man... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se podría todo... Entonces... Ya sé... ¿A dónde va tu cabeza? Sí... Mi cabeza va esto... Si podemos agarrar la... Una letra que ya existe... Por favor... Alguna letra de Florian... Dársela a la inteligencia artificial... Elegirle el género... Me gusta... Y hacerla en el momento... Ya mismo... Sí... En Google... En Google debe estar alguna de las letras de alguna... ¿Cuál queremos? De fábrica... No sé si estará de fábrica... Sí... Ese... Estará de fábrica ya... Por ahí... Quizá no está... A ver... Fijate si está... Y si no... Si no otra... Pero de fábrica sería buenísima... Porque lo toqué recién... Son las 22 y 22... En la ciudad de Buenos Aires... Sería buenísima digo... Sería mortal... Estaría bueno... ¿Dónde...? ¿Qué? Sería genial... Me encanta que estés tan... Tan entusiasmado... Sería buenísimo... Sería buenísimo... Está bueno... Si es de fábrica sería buenísima... ¿Eh? Me dijeron que para aventar el show... Tengo que tener muy buena onda... Eh... Sí... No... Estás muy buena onda... Gracias loco... ¿Querés que video reaccionemos a la nota que hiciste en Blender recién? Dale... Sería buenísimo... Sería buenísimo... Sería genial... De onda... ¿Se puede? ¿La hacemos? Sería epicardo... ¡Epicardo! Uy... ¡Qué buenardo! Sería alto chad... 11 54 74 0 6 6 8... Re chad... ¡Uy! Estás re chadeada... Prima... Eso porque no sos chad... Eh... Juliana... Juliana... Chattas... Chattas... Re... ¿No te gusta...? No me gusta que no me hayan querido decir... Pero si no sabemos... Nadie lo puede explicar de nosotros... Un chad... Un chad... Un chad... Así... Un chad... ¿Qué género lo hacemos? ¿Qué género te gustaría que hagamos de fábrica? Eh... A ver... Podemos hacer... Decinos las opciones ruso... Vallenato... Dale vallenato... ¿Vallenato? O bueno... Vallenato... Pensé que elijo una ballena eso... Vallenato... Eh... O... ¿Hay vallenato? Después vallenato funk... A ver qué hace... Vallenato funk... Vallenato funk... Me gusta... Muy de chat ese género... Muy de fábrica, ¿no? Che... Podés elegir si la canta un varón o una mujer... O no... Eso no... No, viene así... Male singer... Estamos con la versión 3.5... ¿Y siguen siendo españoles? Sí... Eh... Sí... ¿Arrancó? A ver... Vallenato funk... En vivo... Versión 1... Dale... Hay varias... Te hace varias... Vamos... Un video como así... Everybody... Un cariño sin perfecto... ¡Sí! Por la mía... Corrupto en el afecto... Dispuesto a recibir un sobre... Y dejando a tu imaginación... Soy de fábrica... Apartado de la línea de ensamblaje... De partes desechadas con coraje... Chau... Gracias... Gracias... ¡Gracias gente! Chupala Florian... Vayan a ver a Zuno... En Niceto... Vayan a ver a la inteligencia artificial... En realidad es Floría... Floría... Tal vez... Tal vez... Estás buscando... Seter mi fuego... Vernos en casi tiempo... Lo robaron... Soy de fábrica... Una suma de cariños imperfectos... Maniático y corrupto en el afecto... Dispuesto a recibir un sobre... Y dejarlo a tu imaginación... Soy de fábrica... Apartado de la línea de ensamblaje... De partes desechadas con coraje... Dispuesto a aceptar que no... Soy único... A Vilma Palma le quedaría bien... Sí... Una versión... Me encantó... Espectacular... Si querés tengo la otra versión... No, no, no... Va a ser muy largo... Aunque sos un pedacito... Un pedacito... Mostrame un pedacito... Estás medio con uno Mars... No, no es con la anterior... No, no, no... No, no... Ahora... Ahora... ¿Hacemos maquillada en la cama? Sí... Por favor... Maquillada en la cama... Vamos pensando el género... Para mí bien cumbiancha, eh... Puede ser, eh... Cumbia... Cumbia full... Una cumbia... Maquillada en la cama de Juliana Gata... Pero hecha por un robot... RKT... Mientras tanto... Les contamos que el 7 de noviembre... Pueden ir a ver a Florian... Presentando su disco de fábrica... Que acaba de salir... El primer niceto... ¿En serio? El primer niceto... Bueno, ya tocó en México... Eh... En estadios... Pero ahora... Va a ser su primer niceto... Sí... Mi primero chamba... Mi primero chamba... Che... Y... Qué tan... Este... Obsesivo sos de dar un show que sea diferente... Que tenga algún elemento sorpresa... Que haya algún invitado... O no... O preferís no... Estar solo con las canciones... Eh... Y... En este... Especialmente bastante... Bien... O sea... Siempre me... Me gusta... Tratar de pensarlo desde ese lugar... Pero este... Es como la primera vez que tengo la oportunidad también de... O sea... En Iseto es un lugar que se presta a hacer un show... Sí... Está buenísimo... Sí... También más grande lo que estoy acostumbrado yo con... 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 Solistas y... Este... Es como una oportunidad de hacer el show de una manera que... Que siento que... Que todavía no pude hacer... Así que eso me... Me tiene entusiasmado... Así que bueno... Tu canción favorita del disco... ¿Cuál es? De fábrica... Y... La herencia... La herencia... La segunda... Bueno... Las primeras dos... De fábrica... La herencia... Naufragio... El títere... Porcelana... Curarme... Condenada... El trono... Cantor... Bien... Chad... Chad... Full Chad... A.K.A. Chad... El Chad... Esta es la herencia... Esta es la herencia... Sí... Escuchamos un poquito... Y en breve... Maquillada en la cama... Versión cumbia... Hecha por... O versión metalera... Metalera... RK3... Ya habíamos dicho cumbia... Perdón... Perdón... No hay vuelta atrás... Perdón... Re chat... Es re chat... Mirá está afuera del chat... Lo habían dicho en el chat... Por eso... Prima... Me encanta esta... Gracias... Justo son las que escuché hoy... Primeras cuatro... Mis primeras cuatro... Tu primera... Ya viene... Se hace o no se hace... De la mano de Vicky Galaván... ¿Sí? Sí... Sí... Y la producción preparó un juego... Que quizás llegamos a jugarlo... A ver... ¡Ya quiero jugar! Vamos a competir... Hoy... Hoy quiero ganar... Andamos con... Arroba Floriano FC... Qué miedo... Y llega el momento de la inteligencia artificial... Basta de humanos... Basta... ¿Metal? Sí... O medio Christian Castro... Estaba en un club... Bailando a la nada... Ninguna ambición... Cayendo en pica... Pregunta por qué... Estás maquillada... Si eres tan bella... Me río en su cara... Me compadecí... Le di una mirada... Una invitación... Quizás le lloraba... Después lo conseguí... Ahí algo... Total... Juliana de nuevo... Siempre equivocada... Siempre te rebota... Que se siente llorar... Desde la cima... De la felicidad... De la felicidad... De la felicidad... Sí... Belinda... Me quiero atar... Una camisa cuadrillera... Muy belinda... De verdad... ¡Ey! Es una sensación en toma... Sí... Muy desordenada... La hizo... Un poco desordenada... Pero... Desordenada en la cama... Sí... Pero el concepto está claro... Upa... Segunda versión... Oh yeah... Ahí está la una más... Sí... Chato... Dale... Está muy chato... Para amor... ¡Dale! ¡Sí! Me comparecí... Le di una mirada... Una invitación... Quizás le lloraba... Después lo pensé... Llegando a mi casa... Juliana de nuevo... Siempre equivocada... ¡Ah! Uy... Eso... Conor... Me encanta... De la felicidad... De la felicidad... Nadie se da cuenta... Que tan sola... Puede ser... La noche maquillada... En la cama... ¡Ah! Quiero que sepas... Quién soy... A la mañana... Si bien te lo voy... Ya ni sé quién soy yo... Yo... Me hace tan bien... Desde que mañana... Ya no vas a estar... Desnudo en mi cama... Mundo en mi cama... La única llama... Es verme de nuevo... Así maquillada... ¡Ah! 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 Me da un poco de toque... Cuando se desordena... Muchas gracias... Sí... Agarra los párrafos... Quiero decir una cosa... La de Florian la hizo más acomodadita... Son las 22 y 31... Y... Ya nos pasamos media hora... Deliberadamente... ¿De qué? Deliberadamente... En este momento... Porque son... Las 22 y 30... Y llega el momento... ¡Del Morphy! ¡Ey! Encima hoy... Es uno de mis favoritos... ¡Miejo! ¿Qué ha llegado Vicky? Amo... Coy Dumplings... Porque les quiero... Están hace un montón... El street food asiático... Que tanto más... Ahora te transporta... A nuevas experiencias... Hay... Bao Burger... Bao Burger... Hamburguesas con carne de asado... Y pan de Bao... Y el pan de Bao... Es el pan al vapor... Que es como una nube hermosa... Espectacular... Estación Yamato... Con increíble... Corean con dogs... Y las mejores postres de Japón... En... Koi Shaki... O sea... Tiene varios locales... De verdad... Se comen muy rico... Tienen ramen... Tienen dumplings... ¿Lo improvisaste eso Vicky? Tienen... Bao... Es que voy mucho... Así que... Una vez fuimos con Julián a comer... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Al de Villacrispo... Espectacular... En... Arroba... Koi Dumplings... Puedes enterarte... De absolutamente todo... Podés pedir... Y comer... Gracias... Koi Dumplings... Que siempre se come... Muy muy rico... Está espectacular... Yo he ido muchas veces... Es muy rico... Ahora le pego un mordiscón... Quiero... Aprovechar... Vamos a comer tranquilamente... Que tenemos audios... Súper chat... Audios que hayan llegado... Súper chat... Súper chat... Así le damos un mordiscón... Tranquilamente... A ver... A ver... Muchos audios... Hola chicos... Aguante Edición Especial... Loco... Un beso para todos... Y Aguante Florian... Muchas gracias... Full amor... Me gusta que todos terminen... Con Aguante Florian... Hola Flor... Como de la Florian... No están... No están acomodados... No... No hay para nada acomodo acá... No son inteligencia artificial... Es inteligencia... Digan... Aguante Florian... Si por favor... 11 54 74 06 68... A ver... Aguante... Hola chicos... Como va... Eh... Quería contarles... Que escucho a Florian... Desde hace varios años... Y... Tipo en la pandemia... Por ahí... Eh... Subí un cover... De... TKM... Dedicándoselo a un chico... Que hoy... Es mi novio... Así que... Gracias Florian... No se si es por vos... Pero bueno... Muchas gracias... Espectacular... Bien... Que... Que... Que bello... 11 54 74 06 68... Funciona... A ver... A ver... Hola hermosos... Como están... Puedo pedir... Ese señor que grita... Y se le dobla la cabeza... No recuerdo como se llama... Que es Alexis... Besitos... Los amo... Con todo el corazón... Gracias hermosa... Que lindo mensaje... Hermoso... Eh... Vos sabes lo que está bien... Sapucay... ¡Aplausos! 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 Sí... 31... Con piano en vivo... Sí... Todos... Todos nos copamos... Que si todos ponemos algo... Sí... Nos fundimos... Eh... Vos sabes tocar todo... Tipo todos los géneros... Estás formado... Digo... Sos medio sesionista... O no... Pienso que... Humildemente... Podría ser un buen sesionista... Más... No lo practico... Debería... Adentrarme en el oficio... Sí... Bueno... Soy guitarrista... Muy 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 muy... Y escuchame una cosa... ¿Y cómo te formaste? ¿Autodidacta? ¿O tomaste clases de distintas cosas? He estudiado... Con distintos... Profesores... En distintas escuelas... Pero por ejemplo... Si te pido tipo... Algo medio jazz en teclado... Haces algo medio jazz y así... A ver... A ver... ¡Ehh... ¡Ehh... ¡Ehh! 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 ¡Lindo! ¡Siento que... ¡Es... ¡Es de telonius Bong! Mirá... ¡Ehh! ¡Ay Martín! Eh... Y... ¿Tango ya habías hecho? ¿Tango ya había hecho acá? No, claro, con Juliana. Cuando cantaron. ¿Se acuerdan? ¿Qué más podrías tocar? ¿Qué más podemos hacer? Nosotros se pedimos así mientras comemos. No, 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 no es para eso. Vicky, no, no. Che, es tan increíble. Che, tocas re bien, loco. A ver, otra. ¿Cuál es la canción más larga que conoces? Hacete un medley con todos los géneros. El himno. Es espectacular. Muchas gracias. Admiro mucho eso. Como que cambiaría los pocos talentos que tengo por saber tocar. Yo no sé hacer nada de lo que está haciendo. Ay. Ay, qué lindo que es el himno. ¡La disfruto! Ah, bueno, ya me voy a exponer. ¿Sabés qué marcha me gusta? Sí. ¿Sabés qué marcha me gusta mucho a mí? La marcha de tu cuadro, la marcha de San Lorenzo. ¿Qué marcha? La chucula de mi marcha. ¿Y sabés cuál me gusta a mí? No, esa no la sabés, ¿no? Es espectacular, hermano. La de esa. Chucula de mi marcha. No me gusta porque aparte, esa no la sabés, ¿no? ¿Sabés qué sabés? La de la marcha. La de la marcha, sí, sí. No, la otra. Es un momentazo para el aire este, está buenísimo. Esto es postre. Yo lo comí como si fuese algo salado. Por eso no lo hice a las 10 porque todavía el programa no había encontrado ni medio rumbo. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya metimos una canción linda en vivo, metimos una columna, algo metimos. Algo metimos. Un poquito así, un par de audios lindos. Claro, verdad. Un momento divino. Una cosa que Flercho no coma. ¿Quieren jugar? No pasa nada, chicos, no se preocupen. ¿Quieren jugar algo? Dale. La mierda. No, yo como después. Ok. Comió después. Voy a presentar al equipo. Esta comida. Mmm. Pero cuando cortemos. Gracias, sos muy políticamente correcto. ¿Viste? El equipo está integrado por Santiago Presti, Ezequiel Goldfield, Leo Pasquini, Magalía Braumovici y Juan Pandom, nuestro CDM y editor. Y Leo Pasquini trabaja hace mucho tiempo en la televisión escribiendo juegos para las grandes figuras de los medios. Guido Casca, el chino Leonis. Iván de Pineda. Iván de Pineda. La Sabe Lunga, digamos. Yo ganaba Martín Fierro el programa. ¿Escape Perfecto? Felicitaciones, hermano. Te lo recontra, mereces, loco. Ay, yo me voy a dar los regalitos. ¿Estamos por ir a Escape Perfecto juntas? Sí. Iván de Pineda sabe mucho. Mucho. Es muy culto. Y es culto de verdad. Sí. Y es educado y elegante. Es un genio total. Sí, y es de San Lorenzo. Iván de Pineda. Nos cae muy bien. Igual, no obstante lo cual, aviso que el otro día le mandé dos audios en vivo y me clavó el visto. Pero... Bueno, puede pasar. Muy chat de su parte. Muy chat de su parte. Muy chat de su parte. Voy a escucharlo. Tremendo chat, ¿no? Algunos lo hacen. Y está bien. No pasa nada. Leo Pasquini, ¿has traído juegos para que juguemos los cinco hoy? Sí, pueden jugar los cinco. Bueno. Me gusta. Ah, me encanta. Perfecto. Me encanta. Le voy a explicar más o menos la dinámica del juego. Por favor. Va a aparecer... También tenemos una canción que hizo el ruso, pero no sé si es demasiado o la quieren escuchar de fondo mientras que se explica el juego. No, no, no. Escuchemos... Explicé el juego y después escuchamos la canción. Se llama el desubicado del juego. Ah. Aparece una imagen. En realidad cuatro imágenes. El que piensa, cualquiera que crea que encuentra cuál es el desubicado de la imagen, levanta la mano. Me encanta. ¿Quieren que digamos una palabra en particular o levantar la mano? Trios. No, no, Vicky. No, no. Tienes una palabra que nos identifica a nosotros. No, no. Ah, es verdad. Entonces no sé. ¿Vemos cuatro imágenes? Hay una que está desubicada. Hay una que está desubicada. Chad. 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 Listo. Impos para trigo. Tienen que justificar porque está desubicada. Porque por ahí no es por la misma razón que nosotros la sentimos desubicada. ¿Hay una única razón? No, hay varias, obviamente. Todas las personas son distintas. Pero ¿y quién gana? Entonces tiene que coincidir con la que eligió la producción en este caso. Si ustedes eligen otra, está bien. ¿Cuántas imágenes tenemos para jugar? Como nueve. Como nueve plantillas. Perfecto. Tenemos nueve. ¿El primero que llega a cinco o el primero que llega a tres? Vamos, claro. El primero que llega a tres. El primero que llega a tres gana. Pero entonces si yo justifico porque pienso que es desubicado, igual pierdo. No sumás puntos. Porque el juego está hecho así. Discuto, discuto esa regla. Está bueno que sepan ganar a pesar de la injusticia. Por eso le digo. Y me parece que también está bueno empezar a jugar. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. A ver, vamos. Vemos la imagen. Chad. Chad. Yo sé por qué. Jim Parsons porque es de otra serie. Exactamente. ¿Cómo I made your mother? Tienen otras cosas en Google. No, no tienen. Pero, carajo. Podría ser dicho otra cosa. Podría haber dicho Chandler porque está muerto. Por ejemplo. Pero ahí no hubiera sumado. Era porque era de otra serie. Ok. Perfecto. Este era el de prueba. Ese era el de prueba. No suma. Hablemos de a uno y pregunto. ¿Todos entendieron? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos con la primera imagen. Vamos. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo? Chad. ¿Ocupas porque no es de Polka? Muy bien, Alexis. ¡Wow! Punto para Alexis. Qué chateado. Sí, re chat. Anota Magalía Abramovich que Alexis ya arranca con un punto. El burro. A ver, a ver. A ver, a ver. Segundo. ¿Cómo tú tenés? Chad. A ver, Martín. A ver. Chad, lo robo. A ver si me lo robo. Chad, lo robo del... ¿Alguno quiere contestar o van a seguir haciéndola de Chad? ¿La robó Vicky? Chad, la berenjena. No. ¿Por qué? Porque no está abajo de la tierra. Muy bien. No es un tubérculo. Punto para Juliana. Yo tenía esa respuesta. ¿Qué hicimos por ese lado? Sí, yo iba a decir eso. Igual no sé. Está bien, no es chadío. Porque no es un tubérculo. Bueno. No es chadío. No es chadío. Perfecto. Pero pónganse de acuerdo ahí quién gana. Pero bueno, yo voy cero. Juliana. Juliana y Alexis uno. Florian, Vicky y yo, cero puntos. Tercera. ¿Quién es el desubicado? Ay. ¿Y por qué? Uy. La primera, ocupas porque no era de polca. La segunda, la berenjena porque no es un tubérculo. Chad. A ver. No, me arrepentí. Bueno. Yo estoy pensando algo, pero no me animo a decirlo. Decilo. Tic toc, tic toc. Ay. Chad. Dale. Nico Repeto es el único que no está trabajando. El desubicado es Nico Repeto, pero porque no es de Leo. Él es de Pisces y los tres son de Leo. La puta madre. Pensé que era porque el único que estaba grabando el juego. Si no tiene, me dio punto por ahí. No. Próximo. Bien. Implacable. Me encanta este juego. Está re bueno, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. Chad. Chad. Florian. La de arriba, la derecha, no es de Tarantino. ¿Los ocho más odiados? Ay, no, no, cualquiera. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le quiera robar? Que se la juegue. Qué difícil, ¿eh? Chad. Chad. A ver. Vicky o Alexis. Vos se lo terminás. Yo diría aquí Kill Bill porque es la única que tiene. No, no, ni lo digas, no. A ver, Vicky. No, no, me bajé. Bueno. La imagen de la última. Tiempos Violentos. La de... ¿Por qué? Tiempos Violentos es la única que es la década del 90. Ah, pensé que era la única que no tenía. Súper capciosa. ¿Cómo se llaman estas? Espadas o cuchillos. Podría haber sido... Habría que verla completa, seguramente. Pero la foto. Ah, bueno. Bueno, seguimos con los mismos puntajes. Seguimos con los mismos puntajes. Perfecto. El resumicado. A ver. Qué buen conductor que es. Sí. También. ¿Chad? Oriana Sabatini no está rubia. No. Ah. ¿Chad? La de arriba no es mujer de un futbolista. Bien, Juliana Gatas. Ah. Juliana estuvo casada con un futbolista. Parejada, por favor. Es la de Paladini, es Rocío Giraudía. Es rara en la foto, eh. Parece Claudia Fontana en la foto que te dije. Sí, es rara. Pero no se pueden... Pero está chadiada. Más conocida como la de arriba. Pueden dejar que alguien va a tomar nota. No, está muy bien. Perfecto. Próxima. ¿Oper? A ver. Juliana va arriba, eh. Sí, pero la primera robé. Estaba hablando del sexo igual, eh. No. Ah, ok. ¿Chad? ¿Lima? ¿Por qué no queda en Estados Unidos? Chad, Lima es la única capital. No. Ah. Nueva York. Porque no está sobre el Pacífico. Ah. Es una reina. La voy a cagar. Estaba mala que de la capital. No, no, estuvo buena, pero... Está bien, pero no. Está bien, pero no. Ah, bueno, pero está bien. Perdón. Juliana 2, Alexis 1. Todos los demás 0. Sí. Perfecto. Me gusta mucho el apodo que le pusieron. ¿A quién? Sex Skinny. ¿Sex Skinny le pusieron a Leo? Me parece muy tirado de los pelos. No, bueno. No lo siento. No. Les cuento, Flori, llegaste a un lugar donde el productor es un sex symbol y es padre separado. Papá Luchón. Y tiene fotos archivadas con el hijo. No lo vea el hijo casi nunca. Y tiene fotos con el nene como para que se lo vea que es un padre presente. Es reinteresante para las mujeres. Está buena la estrategia. No les gusta, sí. ¿No les gusta? ¿Por qué? ¿Por qué les va a gustar eso? Porque saben que... Que tenés una responsabilidad. Exactamente, que sos responsable. Claro. Bueno, no juegas así. Trikini también le gusta. Trikini me gusta más. Seguilo en arroba Leo Pasquini. Bien, perfecto. Estamos con Florian. El 7 de noviembre va a estar en Niceto. Vamos con la última. Vamos. Quedan dos. Quedan dos. Hay más. Uy, acá me lo llevo. Presenta de fábrica. Lo escuchás en Spotify. Uy, qué difícil. ¿Cuál es el desubicado? Ojitos claros. No, ¿qué es? Sonny Vialet. No, el de arriba. Barili. Barili. Rodolfo, Barili. ¿Por qué? Que está en Telefe. No es el caso. No. Chat, ¿es Barili? Pero... No, no, no. Chat con pregunta no viene. Opciones. ¿No podemos descartar uno que no es? ¿O no? Y ella y Barili no es. O sea, dijo Barili y yo ya la... Ah, yo pensé que era por la justificación. Así que hay un desubicado ahí, pero no es Barili. Chat, Babi y Checopar es el único que es actor de ficción. Hubiera estado bien, pero no. Es Johnny Viale porque es el único que no tiene 40 años todavía. Tiene más de 40 años. 39 años tiene Johnny Viale. Mirá vos. ¿Cómo? Mirá vos. El último. Ay. Quedan dos. Bueno, siempre quedan dos. Él se cagó en la risa. ¿Cómo apareció una? Bueno, tengo un punto, ¿eh? Estoy a tiempo de empatar. Ya empecé con Alex y puedo empatar a Juliana. Yo no sé por qué te sumaste el punto. No tenés un punto. Nunca sumaste un punto, Martín. No, no. Muy atentos a nadie. Mirá el brutón este. ¿Cómo se quiere sumar, eh? Trampini. Bien. Trampini. Gran paraval. Uy. ¿Qué hay ahí? ¿Los reconocen o quieren que se los enigren? No, no, no. Churro. ¿El tercero cuál es? Cuadradito. Una cortita de coco. Cuadradito de coco. Se acaba de quedar dormido Florian, ¿eh? Chat. Chat. No hay luz apuntando a Florian, ¿no? Es que no adivino ninguna. No pasa nada, Florian. ¿Te puedo dormir un rato? Sí, obvio. Yo también me voy a ir dormido. No con el juego, ¿eh? Ay, qué difícil, ¿eh? Ay. La segunda, no sé qué es. Merengue y leche. Merengue relleno. Merengue relleno. Qué asco. Bueno, la pasamos, ¿eh? No, no, no. No, no, pará. Si nadie arriesga, ni le cuento por qué. No, no, pará, pará, pará. Qué difícil. Ay, sí. Algo que alguno no es de España o algo así. Chat. A ver. ¿El merengue y usted leche porque no está hecho de harina? Muy bien ese tweet. ¡Gracias, Tui! El único alimento que puede consumir un celíaco de esos cuatro. Dale. Espectacular, espectacular. Ahora sí, el último. Ahora sí sirve. El último. No, contame el punto. Sí, sí, sí. Por haber leído el Twitch. Obvio. Vicky y Alexis, yo tenía idea. Vicky y Alexis tienen un punto, Juliana tiene dos, Florian y yo cero puntos. Cero. Pero bueno, somos parejitos siempre en todos los juegos. Somos artistas de la música, somos facheros. Estamos en otra. Estamos en otra. Ninguna de las dos, Marta. Somos dos chats. Nada de eso. Chat. A ver. Gael García Bernal es mexicano. Qué básico. Muy fácil. O sea, con los otros te das cuenta. Te hubiera parecido que los otros era así de fácil. Chat. A ver. Ben Stiller no sale con pendejas. Casi. No está. Gael es el único que habla español. Chat. Ben Stiller no está casado. Sí está casado. Sí está casado. Hace mil años. No estoy en nada. Qué difícil. Todos como que tiraron algo cerquita, pero entre todos no. Ben Stiller no tiene hijos. Tiene hijos. ¿Qué sé yo? Ben Stiller no salió con una argentina. Bien. Ay, la puta madre. Y ahora empate. ¿Cómo lo resolvemos? Un punto para cada uno. Porque Al Pacino salió con Lucila Pollack, protagonista de Un Buen Día. Gael García Bernal salió con Dolores Fonsi, quien vino Natalie Portman a buscar la de los pelos. Y está Natalie Portman todas acá diciendo, con mi marido no te metí. Así de cordón. Dicen que la encerró en el baño del avión. ¿En serio? Eso dice. Tremendo. Es una fake news. Se tiró un pedo. ¿Y el otro quién era? Y Leo DiCaprio salió con Camila Morrone, que no es... Bueno, ella dice que es argentina, pero bueno. Le hizo una nota y dice, soy re argentina, hijo de ella. Es hija de Pepito. Que fue pariente de Pepito Morrone. Dios. ¿Ah, sí? No. Yo creo que no. Fake news. Bien. ¿Quién ganó? Dos a dos. Alexis y Juliana, un punto para cada uno. ¡Ay! Y vos seguís sin sumar en tu... Juliana tenía dos. Sí. Y Alexis llegó a dos. Dos. Entonces empatan. Pará, yo le regalo mi punto a Juliana. Bueno, está bien. Ah, mirá. Regaláselo, se lo podés dar después. ¿Ganó Juliana? Gané yo. ¿Qué se ganó? Suma en la tabla de posición. Ah, perfecto. ¿Quién te dio los temoji, Vicky, no? No. No, pero bueno. Así se paga con esa moneda. Siendo, 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 siendo las 22.50. Tenemos un audio. Hola especiales, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hermosa mesa la de hoy. Gracias. Bueno, yo hoy estoy un poco enferma y lo único que me haría bien es escuchar un maldito Puki. ¡Un Puki! ¡Puqui, puqui, puqui, puqui! ¡Puqui, puqui, 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 pu! Si quieren dejar un comentario en el VOD, háganlo, sean libres de hacerlo. Diciendo cosas lindas de Florian, a quien recuerdo lo pueden seguir en Instagram, en arroba Floriano FC. Así es. ¿FC es por Fabulosos Kylaks o por Fernández Capello? Es por Fernández Capello. O por Feliz Cumple. Por Feliz Cumple. Fútbol Club. Fútbol Club. ¿Tenés pensada una canción con la que hagamos un cierre musical en instantes nomás? ¿Nos vamos con vos tocando el piano y cantando una canción? ¿Te parece lindo? Dale, perfecto. Bueno, anda pensando cuál. Y mientras tanto, les digo que este programa les habla especialmente a ustedes. Quedan muy pocos programas. Cuando me preguntan por qué digo que quedan pocos programas, es porque se termina el año. Nuestro contrato es hasta fin. ¡No! Podría ser este el último. Podría ser el último. Hoy estoy con vibras de que sea el último. Pero quedan poquitos. No tenemos contrato firmado hacia adelante. Y por ahí es como medio, lo matamos acá y listo. Así que aprovechenlo, disfrútenlo. No, yo voy a seguir hasta fin de año. No, hasta fin de año sí. No, no, no. Digo que pueda. Aprovechen de este para verlo. Fin de año tampoco es 31 de diciembre, ¿no? No, creo que es 10 de diciembre. No sé cuándo termina. ¿Cuándo será? No, no sé. A definir. 12, a definir. ¿Netsy Hall el año que viene? ¿Quieren que les dé los regalitos? Sí. Sí, por supuesto que sí. Bueno, para todos traje un chocolate que me llamó la atención, que es con champagne. Ah. Digo que lo podemos abrir y comer y brindar a ver. Podemos brindar con los chocolates. Me encanta el chocolate con champagne. A ver, a ver. Love Cocoa. Love Cocoa. Podés abrirlo, Vicky. Tenés la potestad de abrirlo. Y Florian Liga... Lo voy a abrir al final del programa para brindar. Miren qué lindo. Hermoso. Gracias, Juli. La usaré, gracias. Es vintage, ¿no? Este cuadernito. Me encanta. Mirá qué lindo. Sí, sí, sí. Espectacular. Gracias, Juli. Dibujo. Dibujo. Y ahí es Alba Briss y dibuja. Para que no quede... Acabo de guardar mis más precios tesoros. Espectacular. Y Florian tiene un chocolate. ¿Se puede llevar la comida a la cajita? ¿Qué se puede llevar? ¿La cajita? La cajita, sí. Le voy a llevar el 7 de noviembre a Niceto. ¿A Niceto? A Niceto. Podés subirte y cantar una canción. Entrada Sementa. ¿Eh? Sí, entrás en Pazline. Ahí lo trajo. Ahí volvió la buena. Esto vino con otro regalo adentro. Capaz es para otra persona o era todo para mí. Es para ti. Ay, gracias. Pueden comprar las entradas en Pazline. No se lo pierdan. 7 de noviembre a Niceto. Niceto. 9, San Miguel. Ah, qué buen arte. No, no, mentira. ¿Pero San Miguel sí? No, pero estaría bueno. ¿Eh? Estaría bueno. Había una revista que hablaba medio así. Que era, revista, soy rock. ¿Sabía dónde esa? Era una publicidad. Era un estilo de publicidad. 12, Villa Gesell. 13, Mar del Plata. Venía a ver a Florian. Está buenísimo. Soy rock. Todas las canciones. Dice, caga de risa. No te la vas a perder. Cuando le pedís que haga otra, al toque la hace. ¡Vuelan las entradas! Niceto tiene capacidad limitada. Niceto. Capacidad limitada. Dale, andá a ver. Había una revista de esas que tenía rankings de Olor a Porro, Pogo, del 1 al 10. Olor a Porro, 7. Pogo, 6. Podés hacer Pogo con todas las canciones. ¿Quién estará primero? Último show antes de grabar su próximo álbum. El próximo álbum es un cago de risa. Es un nuevo Florian. Hay una zanata que recién que hablamos de mentiras de los músicos hace largo rato. Sí. Que me mata, que es esa de Último show antes de grabar el disco. No, no. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué es eso? Es medio la de me guardo, toco y me guardo por un tiempo. Último show antes de hacer una vasectomía. ¿Qué a mí que me cae? Último show antes de ganar esperma. Último show antes del cumple de mi cuñada. Y después por un tiempo me guardo. Guardate. ¿A dónde se guarda? ¿Qué mierda? Último show antes de firmar la escritura de mi próximo departamento. Apúrense que vuelan las entradas. Último show. Me avisan de Paisland que hoy vendimos siete entradas. Apúrense que... Por favor. ¿Vuelan las entradas también? Fuera. Últimas entradas. ¿A dónde vuelan? ¿A dónde? Si se apuran quedan un par de tickets. Sí. Sí, me estoy yendo bien rápido. Se liberaron. ¿Me apuré? Me apuré. Me avisan que se liberaron, es muy bueno. ¿Quién te avisó? Muy de todo el tiempo. Y una muy influente. Se liberaron unas en puertas. Gente, para los que estaban preguntando. Se liberaron unas que no se habían vendido. Diez en puerta. Se siguen libres. Últimas diez en puerta. Chicos, para ver a Florian, últimas quinientas cincuenta y dos entradas. Apúrense que vuelan. No, y los influencers que dicen... Últimas setecientas para el soldado. Che, no es por... No es mangueo ni nada, pero ¿alguien sabe dónde venden una de esas licuadoras? O sea, hornos eléctricos. ¿Qué onda? ¿Me aconsejás? ¿Alguien tiene el dato de hornos eléctricos? No es canje, ¿eh? No es para pencanje. Es consejos. Sí, boludo. Publí a hornos eléctricos. Hay veinte casas que venden y mercados... Y también. Espectacular. ¿Ya pensaste que... ¿Y sabés cuál otra sale mucho en la música? ¿De mentiras de músicos? Se agotó la primera preventa. ¿Sí? ¿Qué son las preventas? ¿Qué son las preventas? ¿Qué son las preventas? Un show de cien personas, ¿se agotó la primera preventa? Claro, si haces una preventa de dos entradas... ¿Se agotó? ¿Se agotó la primera preventa? Es mortal. No, no, no. Es... Como que... Bueno, mi generación es muy exitosa en las primeras preventas. Sí, son preventas muy... Como que todos las agotan muy rápido. Nunca entiendo eso de las preventas tampoco. Es que son... Es que son... ¿Qué son más baratas las preventas esas? Entiendo que el chiste es como que se escalona el precio, sí. Pero a veces ves que no... Que no está escalonado. Sí. Y lo de guardar, presalvar algo que va a salir y va a estar disponible para todo el mundo. Ahora hay algo muy de moda en el cine que es... Mañana subimos el tráiler. Como un... Para eso sirve el tráiler. Un tráiler de que viene un tráiler. Tipo, ¿qué es esto? Me borro de las redes por un tiempo. Hoy no está... Hola, volví. Sé que estuve un poco... Y esa gente que parece... Ay, chicos, estuve un poco desaparecido de las redes. Che, perdón. Nadie se dio cuenta. No me había dado cuenta de nada. Bueno, los pongo un poco al día. Para todos los que me preguntan, nadie te pregunta nada. Para todos los que me preguntan... Yo te pregunto nada. Nadie te pregunto absolutamente nada. ¿Te gusta usar internet? Bueno, nada. No te voy a llamar preguntas. Che, ¿cómo te llevas? Con internet. Es una herramienta... Interesante, ¿no? Para divulgar un poco tu trabajo. Y eso que podés acceder a más personas en otro momento que no se podía ir. Volanteando, quizás... ¿Sabés quién sabe de internet? Oh, yo la sé longa. El pibe tecno. Más que nada porque trabajaste en un ciber. En un ciber. ¿Cuánto tiempo? ¿En serio? Sí, un año. Un año y pico. Me muero. Vi cosas... Cada vez te quiero más. Las cosas más sordidas... No, hace mucho tiempo. ¿Qué tenía peor olor? ¿El ciber o el estudio del uso cuando entramos después de la música? ¿Tenía palitas de ese ciber? El ciber había olor a pucho en una época. No, en esa época ya no se fumaban en lugares. ¿Tenía privados? No, pero había gente que lo convertía en privado. ¿Cómo lo convertía en privado? Que ahora estaba una amiga. ¿Pajeándose? Sí, sí, sí. Pero no avisaba. No. No, había un señor grande que a veces venía y decía... Disculpa, ¿no me podés dar otra máquina? Porque hay... ¿Por qué está toda guasqueada? No, no, no. Porque voy a ver sitios pornográficos. Y el monitor le daba la entrada. Sitios. Sitios. Así decía, nos avisaba. Mirá. Está bien. Está bueno, señor grande. Ahora, es loco, ¿eh? Es respetuoso. Sí, es mucho raro. Sitios pornográficos es una cordialidad. Voy a ver sitios pornográficos. Si no, lo prohibís en tu ciber y listo. Si lo permitís, tenés que... Y sí, yo una vez ya lo contesto. Vi en el ciber a media cuadra de Coronel Díaz, ¿te verás? ¿El sótano o el de Paraguay? El sótano, el sótano. Un judío ortodoxo viendo porno gay con un nene corriendo por ahí. Tipo como... Y al mediodía. ¿Y qué no fue? ¿Qué? Los nenes generaron mucho más suspensos. No, no, no es por judío. No, no, no. Me entiendo. ¿Qué tiene de malo? No, me parecía raro porque... Vos no mirás porno gay. No, 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 no. Y soy judío ortodoxo. Mirá. Las tenías ocultas, chavos. Caían. Las tenías ocultas en un piercing. ¿Sacaba el ladito? Salgo del clóset. Soy judío ortodoxo. Se liberó, bro. Caería bien. No, me impactó mucho la imagen. ¿Viste cuando ves una imagen completa que te impacta? Y el tipo estaba en una situación de... Concentración. Ah. No, no, no. No lo vi. ¿Las manos en la mesa? Sí, manos arriba. Estaba solo mirando. Solo mirando. Qué raro. Eso es más raro. Había un jefe que miraba mucho porno en el trabajo, pero... ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Mira. No sabía eso. No te voy a decir. No, no. Había alguien en una agencia que miraba porno y tenía una oficinita... No, 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 no. Chat. No, no, no. Má gente. Estamos haciendo streaming y nos pajeamos. No, no, no. Nunca lo vi pajearse. Nunca lo vi pajearse. No, no, no. Me despidió, pero no lo vi pajearse. No te despidió. Sí, me despidió. Le avisó a otros que estabas despedida. Es lo mismo. Escuchá. A él no me despidió, es verdad. Yo trabajaba en una tienda de revelado de fotografías y el día que me explicaron cómo era todo el trabajo, que era revelado, no sé qué, con unas máquinas, cada vez que llega una fotografía subida de tono, hacemos una copia y la ponemos en este álbum. ¿Y lo tenés, David? No, no lo tengo. No, me dejó un montón de agarrarlo y me lo pasó como si yo lo quisiera ojearlo. Te tiro este adatazo, Juli. Escuchame, el jueves viene el trinche al programa y me gustaría que hablemos de cosas que pasan en los trabajos que están mal. Sí. Pero no. Esta es número uno. Esta es número uno. Esto es ilegal directamente. O sea, es un delito. Pero, digo, pueden ser ilegalidades o pueden ser cosas raras. Yo una vez, volvemos del viaje egresado desde Quinto y teníamos una... Había una casa de revelado manejada por gente de la comunidad china. ¿Por qué especifica tanto ahora? No, porque es importante para esto. A ver. Y en la calle Escalabrín Ortiz. ¿Por ahí la conoces? Una muy grande de la calle Escalabrín Ortiz. ¡Eso es mi lección! Bueno. Canning se llamaba antes. Se llamaba Canning. En ese momento se llamaba Canning. Y de repente vemos... Había una amiga que vivía en frente, arriba de la heladería Bianca. Sí. Todavía existe. Esa sí está. En Escalabrín Ortiz, en Palermo. Y de repente estamos en la casa de revelado. Vamos a llevar unos álbumes, qué sé yo. Y vemos una foto muy de esas de Playa del Carmen, paradisíaca. De una pareja paradisíaca. Era nuestra amiga con su novio de ese momento. Tipo, posando con el mar y la playa de fondo. Digo, qué raro Florencia que se preste para esto. Es raro mostrar tus vacaciones. Entonces le decimos... Che, Flor. Rarísimo la foto gigante tuya ahí en la playa con tu novio. ¿Qué foto? Y la habían tomado sin permiso y la ampliaron para mostrar la casa de revelado. Y ella llegó, y acá viene el dato de por qué eran chinos. Sacaron espadas y estrellas ninjas. No. 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 No, no. Ni hao. Y ellas decían, tipo, no, no, nosotros no, no sé qué. Tipo, como que apelaban no saber el idioma y era, tipo, esta es mi foto. Sacá mi foto. Soy yo. No, no. Se ponía al lado de la foto. Se ponía al lado de la foto. Pero soy yo. Y ellos, tipo, no entiendo, no entiendo. No, 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 no. Bueno, y terminaron sacando la foto. Sí, claro. Pero, bueno, el hecho de que puedan hacer una copia de una foto tuya. Yo les conté que una vez, para hacerle una joven amigo en un viaje a Mar del Plata, le sacamos la cámara de fotos, fotos analógicas con rollo, y nos sacamos fotos del pito. Pero fotos divertidas, turbios, sí. ¿Cómo divertidas? ¿Cómo? Sí, más o menos. Como medio uno así, y otro tipo ahí, qué sé yo, cuando las vea, no sé qué. ¿El pito se veía? Sí. Full. No, 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 normal. Normal. Tranca, malvadisco, marshmallow. Bueno. Y la fue a revelar el padre, con las hermanas. Ojalá no haya ni ido a donde trabajé yo. Porque hay nadie. Está en el cuadernito oculto. ¿Dónde quedaba la casa revelada? Luego te lo comentaré. Ay, Dios. Y pará, ¿y tu jefe que veía porno o qué? Ah, no, nada, que él no se da cuenta. O sí. No, 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 no. Que tenía una ventana muy vidriada atrás. Entonces vos le ibas a... Él estaba con la computadora y acá estaba la puerta. ¿Es Nico Chiato? No, 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 no. Tiene la ventana, pero no es él. O sea, tenía una puerta, él estaba solo, estaba con su computadora y reflejaba todo. Entonces yo hacía mucho ruido antes de entrar, como para llegar ahí. Y lo veía, como, bueno, vamos sacando el porno. Disculpa, ¿podrías sacar el porno que estoy ingresando? Y lo veía todo nervioso, tocando la computadora así como, y veía esto en las ventanas otra vez como... ¿Vos sabés que por perro de Pablo, que es asociar un acto concreto a una situación, a una circunstancia que pasa? Por ejemplo, le dan a un perro mientras estás en un sonido. ¿No? En efecto. Entonces el tipo tiene asociado acabar con tus pasos. Está buena la imagen. Está buenísimo. Como que cuando te escuchaba, el tipo se engomaba automáticamente. Pumba. ¿Ya tenés la canción con la que te vas a despedir? Sí. Por favor. Por favor. ¿Me despido? No, no, no. Nos despedimos todos. Quiero agradecerle a Santiago Presti. Es aquí el Carl Fried, Leo Pasquini, Magalía Bramovich, Juan Pandom. Es decir, en la portada quiero estar yo. Sonriente si encontrás algún fotograma de hoy. No, de hoy no hay. De hoy no hay. Bueno, es un programa viejo. Deep fake. Juliana y Florian. Ya te pedía, ¿eh? ¿Qué pediste? Falta el título nada más. ¿Qué pediste? A los tres. Ah, bien, perfecto. Algo de chacha. No, ya pusimos. ¿Qué podía ser el título del programa? Algo... ¿Chad? No, ya puso. Se agotó la preventa. Se agotó la preventa. Primera preventa agotada. Todo el mundo. Primera preventa agotada. Sí. Y después pone, Floriana y Juliana se cantaron todo. Abrieron los cantos. Juliana y Floriana abrieron los cantos. Esto fue edición especial. Nos vemos el jueves. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no. Termina todo. Sí, 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 obvio. Nos vemos. Acaba conmigo cantando. Sí. Sí. Acaba conmigo. Como el jefe de Vicky. Sí. Podés hacer un salto de esto. Bueno. Primera preventa. Niceto. Primera preventa. Último show antes de la grabación del disco. Porque te vas a reír en las redes. 10 entradas. Solo 10 entradas en puertas. Solo 10 entradas en puertas se habilitaron las últimas. Me avisan que se liberaron un par. Me avisan que se liberaron un par. Se agotó la primera preventa. Perdón, tengo todo movido. ¿Te ayudé, no? No, no, está bien, gracias. Que me vaya. Como el jefe de Vicky. Hoy me quiero despedir y volver a respirar, naufragar aguas que no conocí, ofrecer mi piel al mar. Ya no tengo más lugar. No sé estar dentro de mí. Una cruz condena de mi humanidad. No sé estar dentro de mi humanidad. No sé estar dentro de mi humanidad. No sé estar dentro de mi humanidad. Siento que es mi tesoro. Siento que mi recuerdo se va quemando a fuego lento. Siento que voy ardiendo para fundir mi lamento. Hace un tiempo le pedí una frase a la soledad y una flor que pinte nuestro cuarto gris. Mi ilusión, ¿dónde me fui? El miedo que me has hecho morir de curiosidad y salté porque no había más por qué verme resucitar. Quiero cruzar despacio por mis infiernos y verlo todo. Quiero sangrar mi cielo, mi cielo nuevo que es mi tesoro. Siento que mi recuerdo se va quemando a fuego lento. Siento que voy ardiendo para fundir mi lamento. Siento que voy ardiendo para fundir mi lamento. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. Este es el final por ahora. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. Este es el final de edición especial. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. Este es el final por ahora. Este es el final por ahora. Este es el final Gracias por ver el video.